Música Son ciclos Esa es la palabra clave al que dice soy Ale Son ciclos Eso lo diría Luis de la Fuente El tema suyo va así también ¿No? Por ciclos Efectivamente Es lo que más trabaja Pacha, has estado por Noruega Sí Algunos dicen que no has estado de vacaciones Sino que has estado viendo Bueno, espiando a los próximos rivales de España En la clasificación por la Eurocopa Pues mira, son unas malas lenguas seguramente Pero no He estado viendo posibles incorporaciones A nuestro combinado nacional ¿En Noruega? En Noruega, claro Jugadores noruegos Porque como bien sabéis En nuestra selección no se mira ni el DNI Ni el pasaporte La nacionalidad no es un obstáculo Para jugar en esta selección Efectivamente, hemos estado viendo Y nos hemos encontrado con un jugador De origen chileno De bastante grato naming Niklas Fernando Nigar Castro Que tiene muy buenas condiciones Y bueno, está apuntado Sin duda Está subrayado con rotulador fluorescente En nuestra prelista Con estabilo voz Con estabilo voz Efectivamente Y te has comprado una camiseta De Ibrahim Ba También en tu viaje a Noruega ¿No? Pues no sé lo que es Ba Es un sponsor, claro Pero no sé lo que es Ba Este señor es Gearte Nielsen Que es el capitán del Brand El equipo que yo desconocía De la ciudad de Bergen En la que he veraneado Y la verdad Tengo que decirles Fui a ver el Brand Viking Stavanger Viking Stavanger iba el segundo Y Brand el tercero O sea, partido guay Y me divertí con el fútbol noruego Muchísimo más que toda la temporada En el RCD Estadio O como se llame ahora O sea No, como es Circus ¿Cómo es? No tiene un nombre Circus Bueno Habrá que buscarlo Cortina, ¿tú dónde has estado de vacaciones? He estado en También has visto algún estadio He estado en Portugal Donde el fútbol Es bastante peor Que en Noruega A tenor de lo que dice Patch Aunque Aunque nos inunden con sus jugadores Todo el tiempo Y sí Siempre que voy a los sitios veo Hago esa cosa tan triste Que es ir a ver los estadios Por fuera Que son Es más aburrido Pero bueno Coincide que no hay partidos Y a veces Cuando son estadios pequeños Si puedo Me cuelo en alguno Y le hago fotos Desde dentro O si veo que alguien Me puede abrir Pues Pues me cuelo En Pisa Me pasó Me abrió el hombre Y me frío a preguntas Sobre Ancelotti En otra época Bueno Ancelotti en el Madrid Y a cambio Pude ver el campito El Pisa ¿Les dices que eres periodista O algo? O simplemente Aficionado A veces sí A este se lo dije Por eso me dio La murga Oiga Va a fichar No sé bien No sé Mira Soy periodista Pero Soy periodista Pero no de los buenos De los que van al chinguito Y eso De los que manejan información No de raza Claro No de raza Bueno Pues Carleto Tú Tú Por Galicia Tú Tus clásicos ¿No? Navarra Gijón Galicia Bajé hasta Oporto Yo también Trato de visitar Los estadios Lo aprendí de mi padre Que pasaba por las ciudades Y en vez de ir a ver Léase Granada Léase Vamos a intentar ver la Alhambra No Vamos a ver los Carmens Claro Los Carmens es el viejo Que tenía un arco muy chulo Bueno pues sí Estuvimos en Oporto En el Dragal Estadio del Dragón Que tiene un museo Muy recomendable Por cierto Muy chulo Y luego pues sí En Navarra En Orite Pasamos por Bilbao Con Galder Así que Dependiendo Cuando se emita esto También por Asturias Por Gijón Pues sí Yo creo que ya habrás pasado Cuando Cuando se emita esto Vamos a empezar hoy La Tercera temporada De Saber y empatar Que como Innecesaria Que como ya estáis viendo Se parece bastante A la segunda E incluso a la primera Porque acordaos Cuando éramos un Canal de Youtube Sin ninguna pretensión Como nacimos Y ahora pues Abrazamos ahí El estrellato Y Tenemos miles De De fanáticos Este verano Me han saludado Bastantes En En distintos sitios Tanto de la libreta Como de Pero también De la mayoría De De saber empatar En una boda En la que estuve Me sorprendió Es verdad Que era una boda De No te rías Pacheco Que esto es cierto No, no, no Era una boda Es verdad que Era una boda De periodistas Claro Pero Se acercaron Como 4 o 5 personas A las que yo no conocía Que Se identificaron Como Como espectadores De este canal Así que les mando Un Un abrazo Y también Volviendo en el En el AVE Un Un chico También se acercó A A saludarme O sea que Estamos aquí Impresionante 5 personas Si, si El Super Thanks De Jacinto Resultó bastante bien Animamos a la gente A profundizar Por Por esa vía En esta nueva temporada También Necesitamos dinero Para afrontar Nuestros nuevos proyectos Y Dos euritos Vienen Vienen fenomenal Aunque sea Y Otra vez traemos aquí A Sergio Cortina Que ya es la Es la tradición Pepín tre Como dices tú Carleto Pero habla menos Pero mejor Y mejor Además También por paisanaje ¿No Sergio? Pero Pepín tre Es asturiano Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Sí Pero No sé La verdad que no sé De dónde Que sabes que Yo tampoco Es importante La Wikipedia Creo que pone Que es madrileño ¿Ah sí? Creo que pone eso Pero bueno No hay que fiarse De las localidades De nacimiento De la Wikipedia Como luego Comentaremos más adelante Recuerdo también Una entrevista Que le hizo Javier Ares Ni de casi nada Ni de casi nada Solo de Si pones Si buscas cosas de Aitana Una entrevista Que le hizo Javier Ares A Manolo García Al de último de la fila No me preguntéis por qué Debía estar de gira promocional Y le entrevistó Ares En Radio Estadio Entonces pues Ares debía de tener La página de Wikipedia De Manolo García abierta ¿No? Y recuerdo que le preguntó Algo así como Tú naciste en Fíjate qué bonito sitio El Callejón del Gato O algo así Y le dijo Manolo García No, no Que va Es que eso lo pone en internet Por todas partes Pero no sé de dónde ha salido Yo eso no lo he oído nunca Pero bueno Imagino que si buscas Manolo García Hoy en día Pues encontrarás Que nació en el callejón De no sé qué Bueno pues lo de Pepín 3 Seguiremos para la cuarta temporada Cuando vuelva Cortina A ver si tenemos ya Ya sabéis que tengo mano Que tengo mano con Con Los ignorantes Sí Tú fuiste invitado Exacto Tenemos que conseguir Que algún día ellos digan Que Pepín 3 Su Sergio Cortina Hombre Sería un detalle Por su parte La verdad Lo mereces Sí Yo creo que sí Yo de todas modas Lo que podíamos empezar a hacer es En vez de llamarme para grabar un día Grabamos de una tacada 16 programas Y ahora lo vais soltando Por fin Una persona sensata En este circo Menos mal Y más cortos No envejece Cortina Bueno también Y eso Estaba ganando Por ahí Bueno compaginaremos Esta tercera temporada De Saber y Empatar Con el serial De las Eurocopas Que no sé por qué Me he acordado de esto En este momento Que comenzará Pues yo calculo Carleto Esto que lo haremos Finales de 2023 Principios de 2024 Estoy coteando Sergio Ya sabes que No creen en programa Por Eurocopa Creen en eso De meter Tres o cuatro Eurocopa Las cosas son serias De la Eurocopa del 60 Que España no pudo ir Porque Franco No quiso viajar a Rusia Hay mucho que debatir Políticamente incluso Sí Nos metimos En líos políticos En los últimos Las últimas glorietas La última glorieta Paqui Si no es más lejos Que de Pa Encima en época electoral Pues Mojándonos A ver si hablar de eso Nos está pidiendo la gente ¿Qué opinamos Sobre que Franco Decidiera no ir a jugar La Eurocopa del 60 A Rusia? Nos pareció bien Siguiente tema Dale Empecemos Sí Podemos Hacer algún comentario También incluso hoy Sobre la Posible formación De gobierno ¿No? Hombre Si queréis Puede ser un tema También fresquito Así de verano Para empezar la temporada Original Sobre todo Original Original O hablar del fichaje De Mbappé Que seguramente Cuando esto se emita Dentro de dos semanas Va a seguir exactamente igual Por cierto He visto un vídeo Del hermano El hermano es Malísimo De Mbappé Tiene un hermano Pero malísimo O sea Increíblemente malo Sí Que ya está En el primer equipo Ese es el de Poppa Patch No te confundas Es el de Poppa El que dices tú ¿No? Que no coño Es Ethan Mbappé Ethan O sea Ethan Mbappé Como Ethan Hunt Y es Increíble O sea Es incapaz De tener un balón Sí Y el otro día jugó Un amistoso Ethan Edwards Ya está Un poco En el primer equipo Es eso Y jugó un ratito Tío Y sacaron una cosa De los peores momentos De Ethan Mbappé Y madre mía De mi vida Macho Como nos lo tengamos Que comer Como al hermano De Cambiaso Acordaros Hostia Hermano que viene Siempre el Escaloni Que ya hablamos En su día Que viene el Cuchu Y tiene un hermano De 65 años más que él Que dicen que es portero El Truchu Total Y lo que Alzan ha dicho Hombre Que bien lo hizo Corrado Ferlaíno Sergio Que no se llevó A los hermanos de Diego Hombre Corrado Ferlaíno Algo sabía De negocio De la vida De todo tipo De negocio Seguramente ¿De qué juega Ethan Mbappé? Lo ignoro La verdad Porque en el rato Que le he visto De verdad En la cosa esta Yo creo Era como Te diría que Medio estorbo O sea Mira para este programa De hoy Claro Es tu primera apuesta De hoy Pues podría ser Me voy a quitar alguno Y voy a hablar De Ethan Mbappé Sin haberle visto Que no Que es muy también De vuestro sector ¿No? ¿O no? Sí claro Totalmente Como Arda Guller Perfecto Hostia Arda Guller Ojo con ese Se ha lesionado Y no se ha jodido La temporada Todo así Bueno pues La primera temporada Di Carleto Di Carleto Que te he pisado Perdona Que tienes ahí un libro Que podemos comentar ¿No? Sí He puesto aquí El libro de Ramón Lobo El hooligan ilustrado Que escribió Ramón Lobo El autoestopista De Grozny Que es el único Hooligan ilustrado De nuestros amigos De libros del CAO Que esta temporada Sí Tenéis que pasar por caja ya O sea Tanta publicidad Que os hacemos Está bien que nos invitéis A la fiesta Estar todos los años Pero por favor El único Que no Está vinculado A un equipo Aunque Ramón Lobo Era muy muy madridista Es un libro Que cuenta Historietas Que le han pasado Relacionadas con el fútbol En distintas partes Del mundo Para quien no le conozca Bueno Ramón Lobo Mítico reportero Del país Viajó a muchas guerras A muchos conflictos Y el otro día Le escuché a Enrique González En la SER Una cosa curiosa Que es que Antes de conocerle A Ramón Lobo Cuando trabajaba En otro periódico En el país Le apodaban Maguregui Qué bueno Sí Pues es muy curioso Ramón Lobo Cuando era joven Que no era un periodista Todavía conocido Trabajaba en el periódico El Sol Que duró muy poco A principios de los 90 Os acordáis del Sol Algunos Un periódico Está muy bien diseñado Que bueno Que tenía algunas cosas Que estuvo muy bien Pero que no funcionó Y duró muy poquito Entonces Ramón Lobo Llevaba a la sección De Internacional Que eran cuatro gatos A los que no conocía nadie Y les sacaba Un rendimiento fantástico Y publicaba El Sol Unas cosas De política internacional Y de historias por ahí Que en el país Flipaban Enrique tenía una frase Muy buena Que era En el país Les mirábamos con desprecio Porque si algo sobraba En el país Era desprecio Pues si algo ha sobrado Toda la vida en el país Ha sido desprecio Algo así dijo Muy gracioso Y muy cáustico Como es él Y entonces Claro Le llamaban Le apodaban así Y luego cuando cerró El Sol Lo contrataron Y ahí ya es cuando Empezó a A viajar más Por el mundo Porque era más Un coordinador De De la sección Que lo hacía muy bien Y contaba Enrique Que el gran reportero Que fue Pues se basaba En que En que cuando Iba a un país Se lo empollaba Todo de ese país Y hablaba con un montón De gente Leía un montón Preparaba el viaje Y no iba allí Simplemente a decir Aquí estoy yo Voy a contar Un poco lo que veo Sino que Que lo llevaba Todo en la cabeza Así que bueno Es un poco El homenaje Que lo quería hacer Este libro Que me lo firmó En una charla En la que estuve Que no sé si te acuerdas Cortina Estuvimos en una charla Ramón Lobo Y Juan Malillo Organizada por la revista Panenca Sí, sí Lo recuerdo Charla que monopolizó Absolutamente Juan Malillo Sí, sí Que no cotizaba Ni cotizaba En las apuestas Pero estuvo entretenido Sí, sí Y que creo La gente Le preguntaba mucho A ambos Pero sobre todo A Lillo Sí Y él se explayó Fue con todo Lo conté alguna vez Que Lillo en esa charla Lo he contado aquí Que dijo Veía gente allí Con el móvil Y decía Dejad los móviles No tuiteéis nada O no cuento nada Entonces La gente no tuiteó Y Lillo se soltó Perfecto Se soltó la lengua Querías decir algo tú Sobre Ramón Lobo Carleto Que me has preguntado Por el libro No, no Que me ha gustado verlo Y me ha recordado Creo que Como todos Es uno de esos periodistas Que tuvo que dejar Su profesión Demasiado pronto No solo por la enfermedad Sino porque Pasado los 50 Es difícil Que ejerzan su oficio Sí De hecho fue despedido Del país En un ERE Hace 11 años No recuerdo mal Y luego Bueno, luego volvió A hacer cosas Pero sí Periodistas Que a una edad Es muy complicado Reciclarse Y contar el trabajo Es muy complicado Seguir viviendo De tu oficio Si no te conviertes En jefe Eso es Empiezas a entrar Como en vía muerta Es muy curioso Y luego Bueno Ser jefe De periodistas Muchas veces Es hacer todo Menos periodismo Lo digo a veces Por la parte que me toca Por la experiencia Así que Nada Pues una pena En fin ¿Y Lillo está en el sitio Otra vez? Ha vuelto Sí ¿Verdad? Ha vuelto hace Dos o tres días Bueno Tres o cuatro días Le vi ahí En la En la Community Shield O como se llame ahora Esta historia Y Bueno Pues ahí está Hoy le he leído A Lu Martín Que la Community Shield No es oficial O sea Que es como un amistoso Sí ¿Es eso cierto? No lo sé Como que no formaría Parte del sextete Eso le he leído Al Al crack De Lu Martín Bueno Esto era como Un partido benéfico Puede ser En origen Esto lo sabéis Lo de la Charity Shield Creo que sí Y que Y luego es que ha cambiado Tantas veces De De nombre Debido al patrocinio Que claro La única seriedad Que tiene Es que Es siempre Los equipos Que participan Aunque Aún a veces Siempre va Invitado Aunque no haya ganado Como este año No haces ninguna De las dos cosas Pero bueno Hay que ponerle Un rival A estos tipos De equipos Como el Manchester City Cuando arrasa Y bueno Es un partido Que se sigue muchísimo Y es lo que decís O sea No tiene Muchísima importancia Pero sí Como es el primero El que abre la temporada Pues tiene mucho seguimiento Pues nada Este año La ganó el Arsenal Que no era ni campeón De liga Ni campeón de copa Pues campeón De supercopa En fin Vamos a empezar Ya si os parece Estamos recuperando Las viejas costumbres De enrollarnos mucho En el inicio De los programas Pero bueno A mí Insisto Me gusta que sea así Pero hoy vamos a hablar De centrocampistas Cuando vino Cortina En la primera temporada Hicimos laterales peores Que secretario En la segunda Centrales peores Que Cristian Ball Y hoy Obviamente Teníamos que hacer Centrocampistas peores Que el Pato Sosa Si los hubiere Porque claro Igual este programa Acaba aquí Es un fraude Este programa es un fraude Estoy muy de acuerdo Es conjunto vacío Conjunto vacío total Conjunto vacío Bueno va Nos hemos tomado esta licencia En homenaje al Pato Sosa El otro día nos decía Un seguidor Que había echado de menos Al Pato Sosa En un programa Que habíamos hecho Y Eugenio Agustín Gorri Dijo Recordaba que él Había elegido Al Pato Sosa Como uno de los peores Jugadores de Osasuna Para nuestro libro Saber empatar Que imagino que ya tienen Todos nuestros espectadores En su poder Varias copias incluso Y creo que eligió A Portillo de primero Pero luego En los accesses Eligió al Pato Sosa Y el Pato Sosa Tenía el honor De haber sido elegido El peor jugador En dos clubes distintos Porque también estaba Entre los elegidos En el Atlético de Madrid Así que bueno Hoy teníamos que hablar De este jugador Carleto En cuya llegada a España Pudo estar Implicado El señor José Luis Garci Es verdad Esa Sí Lo he oído Lo he oído Varias veces Pero Pero yo creo que Él Él se quita En medio Lo vio jugar En algún sitio Y Claro Se hubiera salido bien Todavía Pero claro Pero no sé Cuánto de ello Hay De cierto Bueno Y llegó a España Se cayó en su presentación Se cayó de culo Tratando de De dar unos toques Al balón Y de controlarlo Y además Llegó de forma Un poco tribunera Porque al poco tiempo Tenía el Atlético Un derbi De esa cantidad De años Que el Atlético Se tiró sin ganar Un derbi Y empezó a rajar De Figo Y de Beckham Y tal Y de los galácticos Y Bueno Yo creo que Trató de ganarse Al público Y quedó un poquito mal ¿No? Quedó un poquito mal Jugó muy poco en el Atleti Luego volvió a A la Liga A jugarnos a Asuna Y luego En un trofeo Bernabéu Le tiró del pelo A Cristiano Ronaldo Quizá fue su Su mayor éxito En En el fútbol español Entonces Le teníamos que Le teníamos que dedicar Este programa de hoy Al Pato Sosa Bien tirado Bien tirado Cortina Yo sé que Te va a ser muy complicado Encontrar futbolistas De ese nivel Pero Bueno Vamos a elegir Cada uno cinco centrocampistas Dudosos ¿Cuál es el primero Con el que te quedas tú? A ver A mí O sea El concepto Pato Sosa Que es el Desastre absoluto Me gusta ¿No? Pero me gustan más Los futbolistas Que acaban siendo Un puto desastre Pero Pero que apuntan maneras ¿No? O incluso Que los Que los equipos Que los fichan Se gastan la morterada En ellos Porque Venían jugando bien Bueno Ya sabemos Cómo funcionan estas cosas Y uno Uno que Que recordé inmediatamente Y Entre otras cosas Porque es que Sigue jugando ¿No? O atracando por ahí Algunos dicen Sigue atracando por ahí Es Artur Melo El Brasileño Del Del Barcelona Que llegó Bueno Es verdad que llega En una época esta Del Barcelona Un poco rara ¿No? Pero llega Pues costando Treinta millones de euros Venía de ganar Libertadores Con Gremio Y Y ya O sea Según yo lo veo Según lo ves Aposterio Viene todo ya Con interrogantes Con red flags Como dicen ahora ¿No? Pues él Ya vino vendiéndose Como el nuevo Xavi Hizo todo Todo lo que tiene que hacer Un jugador del Barça ¿No? Llegó Habló del ADN Habló de que Iniesta Para él era Dios Y yo creo que incluso Messi Al principio que llegó Y bueno Tocaba un poco bien el balón Dijo que le veía Muchas cosas De Xavi Y claro O sea Estás todo echando 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 piedras a la mochila Para que este hombre Se acabe Hundiendo Como así fue Luego Bueno Empezó a contar poco Con Con Valverde A ser de los más sustituidos Habitualmente Tampoco luego Con Con Setien Le fue bien Y aún así Acabó en la Juve Costando 70 millones de euros Cosas que no Os acordáis ¿No? Aquel truque que hizo Ajustes contables Yo creo que eso fue Su gran aportación Al Barça ¿No? El equilibrar Aquel balance Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Y luego Se equilibró todo O sea Pianic siguió también Atracando En la Juve En el Barcelona Para que el PH Se regule ¿No? No haya ahí Nada No ha ganado nadie Perfecto Nada extraño Y ese tipo de cosas Me O sea Me fascina Él siempre decía O sea O se decía ¿No? Que tuvo muchos problemas Extradeportivos Que no se tomaba El fútbol demasiado en serio Y tiene que ser así Porque Sí que tenía ciertas maneras Para jugar al fútbol ¿No? Pero Pero bueno Llegó un punto Que los partidos Le pasaban Completamente por encima Y eso Si lo unes A todo lo que A todo lo que costó Pues Fraude Y paquetón Absoluto Ahora está Luego lo cedieron Al Liverpool No No cuajó Evidentemente Ah sí Ahora está Ya en En el equipo Donde ya uno va A morir Como 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 Los animales Ahí a la orilla Que es La Fiorentina Sí Es verdad ¿Cuántos jugadores Crepusculares No ha No ha cogido La Fiorentina Muchos A lo largo de la historia Eso te daría para un especial Tiene 26 años Artur Sí, sí Es joven Es increíble eso Que tenga 26 26 años Tiene Bueno Y además Jugaba con Brasil Habitaba O sea Que no es que Jugué un partido Con Brasil Jugó 20 20 partidos Era un tío Que de repente Yo creo que El mazazo De empezar a no contar En el Barcelona Lo sacó Completamente Del fútbol Y Y hombre Luego la Juve De Pirlo Y Alegri ¿No? También Tampoco es como El mejor sitio O el más tranquilo De todos En los últimos años Para reconducirte Y Y No acabó Cortina Acabó pagando Todo el mal Que nos hizo a los demás Y está en la Fiorentina Parafraseando Un gran titular Tuyo en SportU No acabó Alegri No No acabó Alegri Qué bien Desde entonces No he vuelto La verdad que estoy Un poco en declive Llevo 15 años En declive Después de aquello Qué gran titular Sobre Cuando se dudaba De si Alegri Iba a acabar La temporada O no En el Milan Creo que Entonces Me voy a colar Si me lo permitís Porque claro Cortina ha hablado De Artur Melo Yo quería hablar De Felipe Melo Pobre Hombre Que O sea Un futbolista Realmente Para mí Odioso Muy de acuerdo O sea Un leñero Muy de acuerdo Mal Leñero Mal Pero Pero Dices bueno Este es un jugador Que estuvo en el Racing ¿No? Sí Brevemente Que estuvo en el Almería Dices bueno Pues para el Almería Descontando ese Ese carácter Del que estamos hablando Pues seguramente Era un jugador Por encima de su Las posibilidades Que podía tener Y Y le aportó Bastantes goles Y tal Pero claro Aquí viene ya Lo increíble Que es que Este señor Luego Da el salto A la Fiorentina Precisamente De la ley italiana Y luego va A la Juve O sea Ese paso Es una cosa Felipe Melo En la Juve Y titular con Brasil En el Mundial 2010 Que la gente Claro Cuando se estudia mucho El Mundial Que gana España Pues se habla De que España Tenía un equipazo De que aquello Era una piña Que la parada De Iker El Golden Y esta Pero no se habla De que Felipe Melo Jugaba en Brasil O sea Igual eso también Ayuda un poquito A que Fuéramos campeones Del mundo Igual le paso A Felipe Melo Un poco Lo que Lo que decía Carleto De los periodistas Que Que no Que no consiguen Reciclarse en jefes Y tal O que si lo consiguen Que es lo del principio De Peter Pats Seguro que tú Esto lo tienes Muy trabajado Lo de alcanzar El máximo nivel De incompetencia Tu máximo nivel De incompetencia Pues yo creo Que en el caso De Felipe Melo Llegar a la Juventus Vamos Por encima A mi me Me alucina No se que recordáis Vosotros De este jugador Pats Tu coincides mucho Conmigo entonces Horroroso Horroroso Porque era No no Yo estoy a favor Del centrocampista Que reparte Si lo sé Estoy muy a favor De ese tipo de jugador Pero es que este era Sin ningún sentido Y con el balón En los pies Lamentable Y efectivamente Este tipo de jugadores Que acaban En el Es que era violento No era No era leñero Era violento Para el fútbol italiano Era Si si Sin venir a cuento Muy mal El otro día Cambiando de tema Ahora seguís vosotros Me acordé De Carleto Y de Pach Porque entrevistaron En la COPE A Roberto López Ufarte Ah si Lo escuché Buenísimo Lo escuché yo también Y habló de Molinos De Molinos De Nando Dice un tal Molinos Que Juan Español ¿Os acordáis? Lo definió muy bien Porque Sin decirlo exactamente Hizo como un gesto Que le pegaba Muchas patadas Se hizo como Me pegaba Y es que era así Porque no era violento Fernando Molinos Lo que era Era pesadísimo Y le hartó O sea Lo que consiguió Era el hombre Que te pegaba Más pataditas pequeñas En menos tiempo Y más empujones Y claro El pobre hombre Acabó Nunca le expulsaron A Molinos De un campo de juego Porque nunca Daba una entrada Grande ¿Sabes? Era todo Pesadísimo Pues me pareció Entender que López Ufarte Había editado Algunos vídeos Que se pueden ver En Youtube Con jugadas suyas De una hora Porque lo había hecho Vamos Necesito ver eso Para admirar El montaje Tanto como La calidad futbolística ¿No? Ambas cosas Y que sacó Las patadas Que le pegaban ¿No? Sí Hice una parte Con las patadas Que le pegaban Pues como siempre Nos metemos tanto Con Con nuestros queridos medios Especialmente yo Esa serie veraniega Al final Del partidazo De verano Entrevistando Que sea Liaño Aprieto Todo bien A López Ufarte Me está gustando mucho Todo bien Entrevistas de José Luis Corrochano Gran Corrochano Muy bien Muy bien Corrochano Luego ya Empezará la temporada Y volverá de Americans Esa sección fenomenal Para los que no tienen internet Venga Patch Tú mismo ¿Cuál es tu primer centrocampista? Bueno pues yo creo Que es una estrella Al final Ese tipo de jugadores Como bien sabéis No es solo la calidad futbolística Sino también La dirección de arte Hace mucho Y pocos jugadores Con una dirección de arte Más acertada Que la de Radek Babel ¿No? Hombre Mulet Raya en medio Mulet Ese color de pelo Sí Ese pantone No sé Mal Radek Babel Es que era malo De verdad O sea Malo Una cosa Ofensiva ¿No? Y a mí Una cosa que recuerdo De Babel Yo creo que Esto lo tenía Eugenio Busch Es que un año Les patrocinó Bandai Que era una marca De juguetes Hicieron unas figuritas Del Atleti Y podías comprar La figurita De Radek Babel ¿En serio? Entonces yo pensaba ¿Quién cojones Va a comprar Una figurita De Radek Babel? Tú la comprarías Ahora mismo Si está en todo colección Ahora la compraría evidentemente Y yo diría Que Eugenio Busch la tiene Eso habría que investigar Pero bueno En cualquier caso También os digo Bandai por cierto Bandai competencia De Rastar Ah sí Dick Bandai No sabía No sabía Virgil Bandai Qué bueno Sí sí Muy bien ahí Ha estado bien Oye yo de un pequeño Tenía una figurita De Klaus Agüenthaler ¿En serio? Bueno y eso Bastante Bastante random El tema Y también un buen machetero Y no sé La tenía La tenía por casa Yo tampoco Es que el Bayern de Muniz Pero apareció por casa Salía con No No salía Y salía Yo conseguí En una de esas máquinas absurdas Que tienen como una especie De brazo mecánico Que hace así El gancho Sí Ese absurdo Que nunca tal Pues conseguí Una especie de torso Y cabeza De Amancio Pero os hablo Del año 2010 Y Amancio Llevaba retirado O sea Imaginaos lo que habría En el fondo De esa máquina No Pero no No son No son unas No son como una especie De bustos Que no Jorge Que sacó el ABC Hablando de periodistas De derechas En una colección Así de plástico Que había jugadores históricos Del Real Madrid Podría ser Pero eso estaba allí Y fue lo único Que consiguió aprender Ese Excelente Sí Una feria de pueblo Sí Es que mi hermana Fue al ABC Una vez De visita Con el colegio Y les regalaron Uno de estos Y creo que era Pirri El mejor presidente Posible Después de las elecciones Pirri José Martínez Pirri No Pirri Mori Hombre Cortina Gran Gran jugador Del Oviedo Pirri Mori El muñeco O sea Por el tamaño De la cabeza El modelo de juguete ideal Cortina Aquí Carleto Me ha puesto fama De antiesportinguista Y obviedista En este programa Bueno pues bien No es buena fama En ese sentido Yo creo que Tienes tanto periodista Gijones Susceptible de crítica Eso es Que al final Alguno nos ve Alguno nos ve Oye una cosa Todo bien con vuestra chachara Pero yo es que Es que he estado investigando Sobre Babel Entonces dejar de derivar Porque Ah pero no era La gracia no era Lo del muñeco No no Quieres seguir hablando De Babel Continúa por favor Es que he investigado Entonces aquí Como siempre Se premia la chachara Y no el trabajo No pero esto hay que Esto es tic tac Tic tac O sea hay que Retener a la gente aquí Bueno vale Pues ahora voy a tirar aquí Un cebo Que es que Buscando Radek Babel En lo que viene siendo El buscador Google Sí Ponte Ponte Ojo Ojo Esa pestaña Ojo Esa pestaña Valdirón dinero Pues Igual Era el cuarto link Y pone Radek Babel En el país Digo madre mía A ver que habrá Que habrá aquí Y efectivamente Tío Titular Entrecomillado Somos los reyes De la ilusión Cierro comillas Subtitular Gil presenta a Babel Y dice que el atletico No necesita más estrellas Ya está Y ahora Y ahora Os voy a deleitar Con mi imitación De rey mago De Jesús Gil Para leer La declaración La frase exacta Somos los reyes De la ilusión Y no tenemos La necesidad De criarla Con más estrellas Espectacular O sea que yo creo que Pero Muy bien Muy bien Ha merecido la pena Esperar Dejarlo Dejarlo para Para el final Así es Babel Patch Yo pensé en En elegirlo Para el programa de hoy Así Afortunadamente Lo has hecho tú Porque yo desconocía Estas declaraciones Pero he elegido luego A otro jugador Que también Tiene Saldrá Jesús Gil Ah muy bien Otro cebo Que tiro Tú me dices Y yo actúo Carleto ¿Cuál es tu Primer centrocampista? Bueno Antes de que hables Carleto O sea Estoy viendo aquí El Google Talk Del programa Carleto tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco jugadores Para la primera opción Hay una clara Pero yo Quiero ser Quiero ser honesto Quiero decir Que yo no Soy de los que ve La viga En el ojo ajeno Y no ve la paja En el suyo O al revés Que no me acuerdo Yo veo La viga En mi propio ojo En el ojo Del Real Club Esportivo español Y entonces Es que ahí tengo Bueno Es un jardín De enanitos De pitufos De estos enanitos Donde Vamos Cada temporada Tenemos varios O sea ¿No? Por naming Por partidos jugados Por goles no marcados Y los vas a decir Todos entonces No, no Pero bueno Quería recordar Por ejemplo Gente que con un naming Como Milan Smiljanic Que es una maravilla Pues que era un desastre Lola Lola Patch No le llames Smiljanic Llámale Lola Lola Maravilloso O Abraham ¿No? Que fue un jugador Del gusto Yo creo que ahí Es cuando Patch Empezó a hacerse Del español En Abraham Ese sí es el de los pitufos Abraham Ya lo dijimos Abraham No, yo En realidad Le he metido tantos palos Que en realidad Es un jugador muy digno Yo creo que es muy digno Y tiene una carrera muy solvente En el fútbol español Pero le he metido muchos palos En la radio Y tengo que ser honesto Y defender Que Papel Diop Me horroriza O sea Me ha horrorizado siempre Sí Y mira que el chaval Pues entrega a toda Como dice mi padre Voluntarioso Cuando llega a casa A su madre Le da todo el dinero Cuando llega Ese Le entrega el sueldo En casa Total Es que Ya que además me cae Que te reviste Pape Diop Que tiquismiquis Macho Los panenquitas Ya están aquí Los panenquitas Pues eso Que vino del Rennes Que es un equipo Que es un equipo Que me cae fenomenal Por una peli que os recomiendo Que se llama French Kissers ¿Pero qué equipo has dicho Que te cae fenomenal? El Rennes Ah, el Rennes Vale Porque me cae muy bien Por una peli que se llama French Kissers En la que los chavales Del Insti Son muy fans Del Rennes Y el pobre Pape Pues bueno Y vino Bueno En realidad Ha sido Era el sustituto En el Racing Del que has dicho tú De Melo De Felipe Melo Fue su sustituto Y en tres temporadas Pues lo descendió La verdad que el Racing Ha querido Bueno En tres temporadas Lo descendió Sí, sí Mal Mal explicado Igual pasaron más cosas En esos tres años Sí Fue en esos años Que el Racing tuvo No sé cuántos Dos años lo mantuvo Dos años lo mantuvo Y al tercero ya no pudo Y ahí lo fichaba el español Y bueno Yo la verdad que le tenía Tirria En general No sé si porque le quitaba El puesto a otros jugadores Y tal Pero no Nunca me aportó Gran cosa Pero Sí es verdad que Ahora que somos un equipo Ascensor En aquel tiempo Tampoco es que No fuera tan mal Pero Tengo que decir Que eso Que su carrera Además siempre ha ido como Motor diésel ¿No? Estuvo en el Nastic En aquel Nastic Estuvo tiempo En segunda Ferrando Entrenador Muy del gusto De De jugadores Como él Y Y Y nada Y ha acabado Luego en el Eibar Donde Le fue mejor Que al Español Porque Descendimos Y él no Y Luego acabó Si descendiendo Y jugando en el Ibiza Que Yo creo que Desde entonces No está sin equipo Pero La verdad Que le he criticado Mucho En la radio Y tengo que Tenía que ser honesto Justo Y criticarle Más todavía Es mi elección A pesar de esa lista Inacabable Que podría tener Del español Bueno Pues ha Durado Menos De lo que De lo que Esperábamos Vamos con la Segunda ronda Cortina ¿Qué tienes por ahí? A ver Estáis diciendo Jugadores Que bueno También Tienen su grado De Eso De patanismo De Son un poco Paquetes Pero Hay que Empezar a sacar Las cartas Encima de la mesa Uy lo que ha dicho Ha dicho Paquetes Sí Pero No lo subrayes Porque Esto luego Ahora viene Preproducción Y mete Unos pitidos No no Aquí Saca directamente Se corta Aquí va a haber Tijera Vamos a retomar Como Como si Para borrar Este bloque entero Cortina ¿Qué jugador Tienes por ahí Ya en la segunda ronda? Bueno La verdad es que Estáis soltando Unos nombres De futbolistas Que no están mal Son un poco patanes Pero hay que traer Ya la artillería pesada Y Y tenemos que Fabio Rockenbach Hombre Siempre En todas las listas ¿No? Este tipo de listas De De personajes fraudulentos Sin duda Como diría Comas Y Y bueno Lo mismo O sea Me gusta por lo mismo Casi Que Artur El Barça Es un equipo Muy propenso A esto Como siempre Juegan con el tema Del estilo Eso genera Muchas expectativas Y claro No siempre se cumplen Y Rockenbach Llega al Barça Justo cuando se va Guardiola Del Barcelona Y lo traen Y lo traen Como el nuevo Guardiola Entonces Visualicemos El estilo De Guardiola Y el de Rockenbach Los que somos Un poco mayores Para ubicarlo Sí, sí Sí, sí Era Era un futbolista De biotipo Pues bueno Muy tuercebotas Más tuerzo Le pegaba fuerte A la pelota Muy fuerte Pero Casi nunca A puerta Sí le recuerdo Yo creo Le recuerdo Un gol Al Liverpool Eso sí Si no fue el único Que metió En el Barça Fue de los pocos Que metió También con un cañonazo Que son ese tipo De jugadas Que suelen suceder A la gente Que chuta fuerte Que alguna vez Alguna vez Es fiesta Y Compras el billete Te puede tocar La rifa Compras el billete Que duda cabe Y Y lo mismo O sea Muchas cosas Pues por ejemplo Para Lo trae Rezacs Un expreso Expreso De deseo Y eso me encanta También Porque Entre Un día firmo a Messi Se me ocurre Y otro día Te traigo a Roquenbach No soy No tengo No tengo Término medio Esa es mi media Y Y el tío estaba muy convencido A pesar de que Él lo vendía ya Con O sea Aunque la prensa decía Que venía a sustituir A A Guardiola Él Él hablaba De las virtudes De Roquenbach Sin tapujos Para lo que es El estilo Barça Que decía Bueno Este es un jugador Que corre Claro Que es un poco allí Tipo estilo Dunga En Brasil Que es incansable Que tal O sea Estaba vendiéndolo Incluso a sabiendas De que Aquello No Tenía difícil Terminar bien En el En el Barcelona Y Y así fue Jugó dos temporadas También era un Barça Que estaba un poco A la sombra Del Del Madrid De De los Galácticos Y Y no Claro No cuajó O sea Porque era muy malo Rockenbach Era evidentemente Malísimo A pesar de que Corriera mucho Y luego sí Tuvo cierto recorrido En equipos Pues Más de su perfil En el Middlesbrough Lo recuerdo Que llegó aquella final Con el Sevilla En la UEFA Estaba Rockenbach Ahí en esa época Estaba Rockenbach No me he recordado Yo eso Estaba Rockenbach Y tengo miedo Que no llevase el 10 Incluso Que supongo Que se lo darían Porque Por miedo A que les pegase O algo Bueno Sí Fabio Coge el 10 Y lo que tú quieras Y Y bueno Y hay una Hay una frase Que me encanta De Rockenbach Para cerrar Que hay jugadores Que cuando les presentan Son un poco tímidos ¿No? Bueno Son Son humildes Y este al llegar Le preguntaron por su fútbol Y dijo que Mi fútbol es mágico Y ya está Entre Entre comillas Y luego a partir de ahí Pues bueno Ya fue desarrollando Su fútbol Y Y magia Lo conocemos Si Si Wikipedia No nos engaña Que ya hemos dicho Que nunca lo hace Llevaba el 10 Llevaba el 10 En el Middlesbrough Sí Jugaba En aquel equipo Jugaba en la defensa Gareth Southgate En el centro del campo Downing También Junta a Rockenbach Y en punta Viduca Y Hasselbein No está mal No juego Sí Mucho mítico En ese equipo Y sobre Rockenbach Que tengo delante aquí Mi Mi obra magna Parecía un buen fichaje Donde por supuesto Hay un apartado Dedicado a este Buen hombre El mundo deportivo Dijeron que Aunaba La fuerza de Schuster Y la calidad De Guardiola Bueno Que Schuster Tampoco es que fuera Exento de calidad Como para O sea No Que Destacar su fuerza Sí Una cosa un poco rara Y también lo definieron Como el nuevo Nesquens No No Nesquens No Nesquens Claro Es el que te gusta a ti Nesquens No Es el que te gusta a ti Pues nada Poca cosa La verdad que casi Casi que lo clavaron Sí, sí Pues me voy a volver a colar En la ronda Porque Yo tenía a Rockenbach También En mi lista Pero aquí siempre Cedemos a los invitados Les damos prioridad Yo estaba seguro De que Cortina Me iba a quitar A un jugador De los cinco Que yo había elegido Pero Fue Rockenbach Y no este Cortina Que es que Estás a por uvas Igual es que Claro No lo consideras Ni futbolista Es Paco Sanz Hombre O sea Pero es que Esto es abusar Claro ¿Sabes qué pasa? Que yo Claro Cuando me pedís esto Sí Todos los del Oviedo Los descarto ¿No? Por ser Claro La mayoría del Oviedo O sea La excepción Es el que es bueno Ya Entonces Para otro tipo De programas Me animo Con temas del Oviedo Pero aquí Podríamos hacer Un monográfico Mucho más largo Que el de las Eurocopas Lo entiendo Lo entiendo Pero es que En ese capítulo De Saber y Empatar Que yo mencionaba Al principio Del libro En el que el Pato Sosa Tuvo el honor De ser elegido Por dos equipos distintos El peor jugador Comparte Récord Con Paco Sanz Que también Es elegido Como el peor Uno de los peores jugadores Del Oviedo Y del Mallorca Para quien no lo conozca Paco Sanz No es el estafador Sino Bueno Quiero decir Que no es No es este hombre Que estafó mucho dinero Fingiendo una enfermedad Muy grave Sino que es el hijo De uno de los hijos De Lorenzo Sanz Mancebo Como le llamaba García Durante muchos años Que ya sabéis Que últimamente Ha vuelto a tener Como algún roce Con García Con la familia De Lorenzo Sanz No solo con Carleto En los premios Serie Manía Sino que también Lo tuvo con Con la familia Sanz En la COPE Porque acusó a sus hijos De amañar un partido Entre el Castilla Y el Almería Bueno pues Uno de los hijos De Lorenzo Sanz Es Paco Sanz Centrocampista Cortina Yo recuerdo Haberle visto En algún partido Del Castilla De esa época Bueno Sin pena ni gloria Para un equipo Como el Castilla Pero luego Dio el salto A otros conjuntos Y se vio Que quizá Tal vez No sé Se me ocurre a mí Que el hecho De ser hijo De Lorenzo Sanz Pudo influir En que Su carrera Prosperara Un poquito más Que la de otros Canteranos Como Casualmente Todos los hijos De Lorenzo Sanz Jugaron En el Real Madrid Mínimo Hasta el Castilla En fútbol Y en baloncesto Lo raro De Paco Sanz Es que es un caso Es como El futbolista Brasileño Aquel Kaiser Al final Casi no le vimos Jugar Porque nunca jugaba En el Oviedo Por lo menos Con Bricic Era muy raro Siete partidos Según BD Fútbol Siete Siete En el Mallorca Creo que Ni siquiera jugaba Creo que uno de liga En el Mallorca Y en el Racing Cero Cuando le convocaban Yo creo que muchas veces Pedía hasta no ir Era Era uno de los habituales Que nunca estaba convocado Y sin embargo Luego Por lo menos en Oviedo Y me imagino que será así En todas partes Porque esto funciona así A cualquiera que preguntes Te habla Maradona Maravillas de él O sea Es el mejor O sea Debe ser Yo no le conozco en persona Pero debe ser una gran persona Y todo el mundo te habla Maravillas de él Y siempre con una sonrisa Pero claro Futbolísticamente Yo ya no sé si es malo O bueno O sea Lo veo más Un agujero negro Tipo Kaiser A mí me cayó muy bien En el documental De Lorenzo Sanz Que hizo Movistar Plus Hace como un año O por ahí Está enfermo Paco Sanz Estuvo Sí Estuvo enfermo Y yo creo que ahora Estaba mejor ya Pero sí Estuvo Estuvo enfermo Bueno Paco ¿Con quién vas tú ahora? Yo voy con Con otro españolista Porque me impresionó mucho Es Alfa Semedo Igual ustedes No le han Con toda Probabilidad No le han visto jugar Yo solo le conozco De oírte a ti Hablar de él Bueno Yo es que no he visto Una cosa igual En un campo de fútbol Y le vi 15 minutos En un partido en casa No me acuerdo contra quién Pero salió en el segundo tiempo Y era impresionante O sea Era incapaz De recibir ningún balón O sea El balón Se parecía que tenía Como 15 tobillos Entonces el balón Siempre le daba Y rebotaba ¿No? De pin, pin, pin Rollo Rollo pinball Todo ¿No? Y luego Las veces que intentaba Dar pases De verdad Es que era impresionante O sea Tenían la mira Absolutamente desviada Pero tú pensabas Este tío Ven en el Benfica Y le veías calentando Y dices Joder Qué pinta macho 1'90 O sea Piensas tú Joder Típico médico De box to box Que este se va a comer El mediocampo Qué maravilla Que no sé qué Increíble Y luego le sacó Otro ratito más Rubi Y se acabó O sea Jugó tres partidos 45 minutos en total O así O sea Impresionante Y luego Se volvió a Portugal Y debe tener Igual Le pasa igual Que Artur Melo De tener 25-26 años Y está en Arabia Saudí ¿No? Que también Que por cierto Me dijo el otro día Pacheco Junior Que Que nos ha pasado O sea Que somos este año La sexta liga Que más ha invertido En traspasos Somos la sexta liga Amigos Impresionante Cada vez mejor La sexta liga Tío O sea O sea No sé Todo mal Cuando grabamos este programa Hay equipos Que Que no tienen Jugadores inscritos Para Para la primera jornada Nada más que para hacer un once Y poco más ¿Se nos ha ido la pinza Con el control este De Tebas? Pues Claro Es que yo No sé No entiendo No entiendo el asunto Pero Me parece que Que sea tan complicado Para Para Los clubes españoles Inscribir jugadores Hacer contrataciones Hasta el día Que Estamos grabando esto ¿Sabéis cuál es el único equipo De las dos categorías Profesionales Que no ha hecho Ni un solo fichaje ¿No? Sabemos Lo sabemos Lo podemos sospechar Si no lo sabemos Lo sabemos Y encima ha perdido Porque no hace falta Ha perdido a José Lu Y a Aleix Vc ¿No? Y a Denis Suárez Pero no ha hecho Ni un solo fichaje Ni un solo fichaje Y luego Todos los fichajes Que se hacen Son jugadores Que ya están libres De contrato Y Hay equipos Yo el otro día lo veía No sé quién era Algún periodista De estos Especializados En fichaje Decían que el Betis Estaba interesado En Caleta Car Este central de la Premier Del Southampton Que ha descendido Y Y el Betis No podía ficharlo Debe valer como Cinco millones O algo así O sea No era Una cosa ya Impresionante Es que hay un jugador Hay un jugador Que Claro Hay un jugador Que pasa por ser La estrella del Betis Una de ellas Que se ha ido Al Rayados de México O sea Es que eso es Muy deprimente Lamentable No, no Nos estamos yendo al carajo Nos estamos yendo al carajo Pues no sé por qué Porque en el canal De la Liga TV By Movistar Dicen que Es un espectáculo Todo Y que es todo Maravilloso Bueno, pero O sea Que se puede Igual ver eso Lo vamos a compensar Con las nuevas reglas Estas De que les dan puntas A los equipos Si dejas meter un micrófono No sé dónde Si la entrevistan En el vestuario Y he leído Por cierto Eso es lo mejor Que la mejor regla Para mí De todas estas Es Vamos a poner Una cámara de cine En cada partido Que eso Me parece bastante Motivante Pues yo me imagino A don José Luis Garci Yendo partido a partido En una fregoneta ¿Sabes? A toda velocidad Para poder conectar la cámara Y hacerle unos paneos Ahí a A pape dios Esta gente ¿No? Un buen seguimiento Arroba fútbol y cine En la liga ¿No? Exactamente No sé tío Yo estoy muy deprimido Con el mercado No me han llamado todavía No sé a qué esperan No Tampoco nos han llamado todavía Para el branded content De No es fútbol Es la liga Así que Mientras Podéis seguir rajando El momento que llamen Paramos Bajamos en tono un poquito Y ya está Tampoco hay que decir Que es la mejor liga Ni nada Pero bajamos El sufleo un poco Hacémosla Y cuando ya se haya olvidado La gente Volvemos a Volvemos a criticar Vale Carleto ¿Cuál es tu Próximo centrocampista? Pues para este También he investigado Porque lo pedía El personaje Para fichar por el Madrid Pasé 15 días De incógnito En un hotel En una entrevista Que le hizo Carlos Forjanes En As Mbappé Federico Magallanes Hombre Que no llegó a debutar Algunos En el equipo madridista Y la verdad Es que lo entendemos Magallanes Entendemos que estuviera 15 días de incógnito Magallanes Yo diría Claro, yo no le vi jugar nunca Pero yo creo que era delantero Federico Magallanes No, yo creo que era Mediocampista Así, ¿no? Media punta Yo diría Punta 6 Está ayudando un poco Patch Te está ayudando Yo creo Te está ayudando Pero bueno Si era delantero Si era delantero Era aún peor Con perdón Porque encima No metía goles Así que La confusión viene Yo creo Porque era así Vigardo Melena Tenía Arquetipo de delantero Así a lo Batistuta Sí Yo más a lo Un poco Pablo García Maragoniano Bueno, si es igual Si nadie Casi nadie Lo ha visto La cosa es que Vino de la Atalanta Que descendió La DEA Vino al Madrid De la Atalanta Y Fue cedido al Racing Sin debutar Al Racing Después de dos temporadas Treinta partidos También lo descendió Fue al Venecia Lo descendió Fue al Torino Lo descendió Luego fue al Eibar Lo descendió Y el Mérida Descenso administrativo O sea Al único que no descendió Fue al Sevilla Porque pasó fugazmente Porque Caparró se dio cuenta Y solo jugó cinco partidos Bueno, y al Madrid Claro, pero el Madrid No llegó a debutar Fue el Heating Así que Bueno, perdonadme Si era delantero No, no, no No tengo más ahí En la media punta Es muy malo Es verdad Te has dejado La verdad es que Son equipos fáciles De descender O sea En el reto De los descensos O sea Bajar al Racing Al Eibar Al Venecia Es como del Torino también Torino Sí, muchos años También ha sido fácil Han estado por segunda Muchas veces Sí Atalanta En aquella época igual Sí Pero te has dejado El club más mítico En el que estuvo Magallanes Cortina ¿Recuerdas? El Sands Club francés Hombre, eso es Eso es muy bueno El modesto Sands Club francés Efectivamente Que no sé si lo hemos contado Lo contamos en el libro también Pero bueno Lo contamos aquí Que hicimos un artículo No sé si fue Galderreguera Estamos cambiando papeles Ya no me repito yo solo Alguien Algún Avezado periodista Que consultó La ficha De Magallanes En alguna web Francesa Y alguna temporada En la que había estado Sin equipo Que en francés No sé cómo se pronuncia Pero se escribe Sands Club Sin club Y entonces Interpretó Que había estado En un club Que se llamaba El Sands El Sands Club Y entonces Como no era un club Muy conocido Pues escribió este redactor Magallanes pasó entonces Por el modesto Sands Club francés Y bueno No habría pasado nada Se habría quedado En una anécdota De un artículo De no ser porque Ese artículo Indexó bien en Google Y cada vez que alguien Escribió un artículo Sobre Federico Magallanes Le dedicaba Un apartadito A su estancia Durante una temporada O dos En el modesto Además todos insistían En que era muy modesto Sands Club Claro Supongo que porque Estaría hermanado Con la unión esportiva Sands Sands De Barcelona En el que tuve la fortuna De jugar Y con la estación de Sands Con una T Eso es Pero bueno Nuestro amigo Juan Sands Puede decir algo al respecto Pues sí Pues tendremos que invitarle Al programa A Carleto Está invitado ¿Querrá venir? ¿Querrá venir? ¿Tú crees? Exacto Me da miedo Bueno Cortina Vamos con la Tercera ronda ¿Qué tienes tú por ahí? Pues a ver Vamos con un jugador Que yo ya no me acuerdo Cómo jugaba Le he tenido que volver A ver en vídeos Pero O sea Cuando hablábamos de paquetes Me acuerdo enseguida de él Por lo que le cantaban En Inglaterra Y es Eric Yemba Que jugó en el Manchester United ¿Qué naming? Un naming Un naming brutal Hasta tal punto Que La afición del United Le cantaba De manera irónica Yemba Yemba So good They name it twice O sea Tan bueno Que lo llamaron Dos veces Todo venía de que A Yaiyai Ococha Que este si era bueno De verdad Se lo cantaban en serio Que le decían Le llamaban Yaiyai Dos veces Por lo bueno que era Y a Yemba Y a Yemba Yemba Se lo acabaron Cantando Por lo contrario Y nada Yemba Yemba Fue un fichaje Expreso O sea Un capricho Una cabezonada De Alex Ferguson Que es un gran genio Del fútbol Pero también Tiene caganchos Como cualquiera Que se haya dedicado A una actividad profesional Doscientos años Como Alex Ferguson Y nada Vio a Yemba Yemba En el Nantes Yo que era un chaval Así Fuertote Que metía buenos palos Corría Y Con buen físico Y dijo Bueno ahora que se nos va O que se nos va yendo Roy King Pues Yemba Yemba Lo vamos a poner A meter machetazos En el centro del campo Lo trajo Yo creo que nadie creía Mucho En Yemba Yemba Llego en la época Yo creo que llega Si no recuerdo mal El mismo año Que llega Cristiano Ronaldo Tan jovencito Al Manchester United Hay fotos de ellos Por ahí Y bueno A Yemba Yemba Le fue peor La carrera Jugó solo 20 partidos Se llevó El cántico Este De la afición Y un poco Ese El cariño este Irónico Que tienes Al jugador de tu equipo Que sabes que es muy malo Pero Bueno Que Que casi Ya es tan intrascendente Que no hace daño Y así fue Yemba Yemba Luego acabó jugando En el Aston Villa Y en el sinfín De equipos Que Que derivan En este tipo De fichajes Por toda Por toda Europa Pero es que la anécdota Esa de Que le llamaron Le bautizaron dos veces Por lo bueno que era Me parece brutal Sensacional Y las fotos De Yemba Yemba Son Metiendo pie Metiendo guadañazos Agarrándose De un rival Son todas de ese tipo Estaba recordando Otro gran centrocampista Que fichó Ser Alex Ferguson Que era Anderson El brasileño ¿Os acordáis? Por un dineral Además Un dineral Un jugador No sé O sea Malísimo Pero nulo O sea Que estaba ahí Y no hacía nada Nunca Bueno Cosas de Cuando tienes el dinero Por castigo Pues El Manchester United De los últimos años Son Muchos fichajes De ese tipo También Pero este año Estoy oyendo Que la gente Está muy Esperanzada ¿No? Sí Eso dicen Claro Han tenido un par de O las últimas temporadas Como un poco de repunte ¿No? Hacia arriba Y ahora Parece que con este entrenador Con Ten Hag Que es así Bastante serio Te infunde Un poco confianza Pero hombre No sé Hay gente que dicen Que les ven para ganar La Premier Es mucho salto Es decir Si ya le costó Al Arsenal Jugando igual El mejor fútbol En 30 años Y ahora Reforzándose Incluso Bueno Les han ganado ahora La famosa Community Y la City Pero Van a tener difícil Ganar la Premier Yo no sé El Manchester United Pero bueno Sí, sí Parece como que está La gente más ilusionada Bueno Pacheco Imagínate que además Este año fichan Un Yemba Yemba Bueno pues Podrían adoptar A la Champions Entonces sí Entonces dices Aquí sí Aquí sí Pacheco Este año tú En la Premier ¿Con quién vas? Porque el Leeds Sigues siendo del Leeds Aunque ya no esté en la Premier Pues fíjate Pues fíjate Si seremos del Leeds Que el domingo Que debutaron Nos pilló en Noruega Y ahí estuvimos Pacheco Y servidor Viendo el partido La Championship Madre mía Que es mucho decir Es mucho decir Sí, sí Está la cosa Comprometida No, no tengo equipo Este año Claro En la Premier No tengo equipo Así que la seguiré menos Tiene una camiseta En Leeds Este año Pache Está bien No No, no No está bien La tercera Es un Tienes que verla Ah sí La tercera mola mucho Sí, hombre Sí Un poco como Sí Es como el forro Es como el tapizado De un autobús Así es un poco Pero es tan mala Que es buena Cortina Esto hay que comprarlo Ese tipo de camisetas Hay que comprarla Pues son tan malas Que acaban siendo buenas Dentro de 10 temporadas Es camisetón Ese es el tema La pizzería de Flixbus Por ejemplo, ¿no? Exacto Exacto Otros que La tercera La tercera del español No va a ser buena En la vida Pache No No, la tercera del español No Y ya que no tienes equipo Pache Centrocampista tienes Hombre Lo que pasa es que Tengo una duda A ver si me ayudan ustedes Al Tinto ¿Cuál de los dos es peor? El que no es Jami Pues no sé qué decirte No sé Yo vi A mí Debo confesar En la Eurocopa 2008 A mí me gustó Hamid Al Tinto Me parecía un futbolista Prometedor Prometedor Pues Pues dejamos a Hamid Como Al Tinto Y le llamamos Baging Top Al otro Exactamente Correcto Correcto Espectacular Aquí viene el Super Thanks De este capítulo Es tremenda temporada Al Tinto Al Tinto Y Al Tindown Su hermano Menos agraciado Futbolista Yo Esto me gustaría también Aquí Sacar un tema Que creo que Que a mí A mí me fastidia mucho Que es El Madrid O cualquier equipo De primera división Fichando a este tipo De jugadores No tenemos uno En el Castilla O sea Se van a llamar Pipero Pacheco No había nadie El que fuera Pero es que me da igual El patch más Pipero Dejadme Decidme El peor jugador Del Castilla De la historia Me da igual Miguel Torres Miguel Torres Mejor O sea Es que me da igual Respeto a Miguel Torres El que sea Claro El que sea No sé A mí esto me supera Y luego Al Tinto Que el hombre Por lo que se ve Se piró Porque dijo Que no estaba al nivel O sea Que estuvo Una temporada En el Madrid Y él buscó Su salida Tenía tres años Firmados Que eso también Me fue Y dijo Oye Yo Todo bien Pero no me veo No te ha visto nadie Claro Pero hostia Eso me gusta mucho De De Hammit En este caso Y yo creo que Y yo creo que Además Tíos No sé si os parece Todo así Pero Total Hay que decirlo A mí lo que me parece Es que cuando fichas A este tipo De jugadores Si que tienes Un punto De decir Es tan malo Como entrenador Que si yo lo hago bueno Todo el mundo va a decir Dios mío Que crack Que bestia Se ha conseguido Que este tío Sea útil Para el Madrid Esta es la de Cruz con Corneille Claro Claro Total Es ese tipo de cosas Pero luego En la realidad Es que hostia Es muy difícil Que eso pase Tío Y te encuentras Con este Que el hombre Como decía Miguel Tuvo su momento Era voluntarioso O sea No es el típico tío Malo agresivo Como Felipe Melo Malo malo Y ya está Y no pasa nada Pero no sé Y reconozco que He hecho lo del hermano Por hacerme el gracioso Pero el hermano No lo he visto nunca jugar Ni idea Pero el hermano malo Teoriamente A Washington A Washington Pero que Lo fichó Mourinho Para el Madrid Pero siendo centrocampista Luego Lo poco que jugó Fue de lateral derecho De lateral derecho Sí De lateral derecho Y jugó en el Bayern O sea Que te quiero decir Que no es un tipo Que sacaron de Ahí del Glenquen Birligi No era Jeremy Enric Tap Claro Ni Elvir Balic Efectivamente Luego se fue Al Galatasaray Que es Un poco como La Fiorentina El equipo Es como el señor Lobo Tú tienes un Tienes algún problema Y ya vienen Y vienen estos Y te lo limpian Enseguida Son típicos equipos A los que van Estos jugadores Totalmente Sí Este año y Cardi Por ejemplo Y sí Total Pero cuando va Un español para allá Es como Ojo Guti Besitkas ¿Sabes? Esta mata también Claro Hay como que Hay un Repunte Que la Liga Turca Tío Si nos estamos quejando De la nuestra La Liga Turca Ojito Bueno Dentro de poco No se adelantará En inversión Claro Viajes de De zapatones Y del bosque Y del bosque A la Liga Turca Los dos Si es que Tú Carleto Con mucha razón Te lo dices mucho Y te alabo El criterio Que estamos Teniendo documentarios Futbolísticos Por encima De nuestra capacidad Total Pero ¿Cómo echo de menos Que eso no hubiera pasado En la época esa? O sea Para mí Del bosque Y Toni Grande En Turquía O sea Estoy bajando Yendo tío Por allí Hostia Por Estambul A un centro comercial Comiendo un kebab Camacho En China Claro tío Pues si Madre mía Floro Floro en la selección canadiense Hostia Cuando creemos La productora ¿No? Claro Podremos ya afrontar Ese tipo de De proyectos Oportunidades Carleto ¿Qué tienes tú ahora? Bueno pues Tengo que acudir Al Fútbol Club Barcelona Hombre Estáis diciendo Muchos Cules hoy ¿Eh? No ¿Verdad que Pats Ha dicho Uno del Madrid Uno del Madrid No lo he dicho ninguno No pero Cortina Ha dicho Artur Y Rockenback Eso será Cortina Y ahora Ahora Carleto Otro del Barça Bueno venga Luego nos cuelgan etiquetas Yo he empezado por lo mío Venga De más a menos Aunque sí Y voy con Alexander Pavlovich Jleb Hombre Muy bien Bien pronunciado Bueno era tan Tan frío Como Mi padre tiene una frase Que es Era Como era Era un trozo de pan Que se convirtió en vendrugo Pues esto era Era un trozo de hielo Que se convirtió en Que hay lo siguiente del hielo No sé Pues eso Frío En tempa No The next Este pobre hombre Que yo creo que apuntaba bien Porque era como Es hielo ruso ¿No? Que eso ya Que curte Y en el Stuttgart Pues hizo buenas temporadas Fue al Arsenal Bueno esa cosa del Arsenal De equipo Bueno Digamos Cómodo Yo creo que eran los años buenos ¿No? Del Arsenal Sergio que sabe 2005 2006 2007 Eran buenos años Bueno Justo después de lo mejor Del Arsenal Eso es Pero bueno Sí Vivir un poco de rentas también ¿No? Sí El jugador Sí Y el pobre lo ficha el Barcelona Y desde entonces ya es que De jugar siempre temporada en el Stuttgart Temporadas de 30-40 partidos Metiendo golitos y tal En el Arsenal también Ficha por el Barça Mal Y a partir de ahí ya su carrera Es un absoluto desastre Yo creo que está equipo por temporada Concesiones Acabó en el bate Borisov también Pero bueno Rosario de cesiones y tal Rosario de cesiones empieza a ser ya también Es presión odiosa ¿Eh? Que se dice Sí Demasiado Y Y Y vamos Y este hombre sobre todo Aparte de eso De esa frialdad ¿No? Que yo creo que buscaban Jugadores tipo Celades Que no Que es como que Nada nada Un poco Sergio y Roberto ahora ¿No? A mí Son futbolistas que no me dicen nada Pero hay una frase en su biografía Muy buena Que es Gleb creció en Minsk Su madre era albañil Especializada en alicatar Cuartos de baños Algo normal Según el propio Gleb Hablo comillas En la URSS Era común Que una mujer Hiciera el trabajo De un hombre Declaró el futbolista Mientras que su padre Era tripulante Tripulante de petroleros No sé Me ha llamado Mucho más la atención El Soviet de Minsk Que toda la carrera Que toda la carrera De este jugador Al que le dijeron de pequeño Como a tantos No llegarás lejos Eres muy enclenque Porque él admite Que prefería jugar en invierno Que en verano Porque había nieve Y era más blandito Que en verano Que caías sobre el cemento Y te hacías daño Una vida dura Que entendemos Que al llegar a Barcelona Pues se acomodó Yo creo básicamente La cosa del clima mediterráneo Le confundió Stuttgart y Arsenal Todavía Bueno Fresco y tal Pero ya en Barcelona El clima templado Yo creo que ahí Dijo hasta aquí he llegado Y nada Pues Un recuerdo Un recuerdo barcelonista Que no todo va a ser El español y el Real Madrid Totalmente Yo recuerdo muy Eso muy delgadito A A Gleb Muy Pero eso en deble O sea No No había tenido luego problemas Yo sí lo recuerdo así Con la bebida Ostras Ya sería para El cuadro Bielorruso Es raro No creo yo Igual Igual me están picando En la puerta Era unos sicarios Pero que a lo mejor Me sonaba Que había tenido No sé Un cuadro de esos Que lo Puede ser Puede ser Un retablo Bielorruso El presidente Bielorruso Tiene pinta buena Toda confianza Sin duda El actual Le darle la mano derecha Y tal Total Bueno me voy a ir yo Al jugador Al que he elegido En lugar de Radek Beibel No sé si Recordáis A José Luis El negro Villarreal Por favor Centrocampista Argentino Que pasó Fugazmente Por el Atlético de Madrid Este Le trajo Pastoriza Si señor Lo trajo Pastoriza En Te diría que Ni en un mercado De invierno O sea Ya como en Como en marzo Lo trajo Pastoriza Claro Pastoriza duró Dos telediarios En el Atlético de Madrid Rubén Omar Pues Creo que si Rubén Omar Pastoriza Pues Omar seguro Omar seguro Sí Y Y entonces Se trajo a este Buen hombre Al negro Villarreal Que era un Centrocampista Que venía muy José Omar Pastoriza Venía muy avalado Por su trayectoria En En Argentina Bueno fue internacional Y Cuando lo Cuando lo ficha El Atlético de Madrid Pues claro Es eso Te ficha Pastoriza Y a los dos días Discute con Gil Y te quedas Sin tu valedor Y bueno Luego jugó Algún partido más Con Cacho Heredia Además creo que Le sacaban de posición Porque él era Él era medio centro Él era cinco Le ponía No has tirado un costado Y tal Bueno fue una nulidad Absoluta Los partidos De Villarreal En una época En la que el Atlético Pues tenía muchas turbulencias Y Quería traer Aquí unas declaraciones Que hizo Villarreal En una entrevista En un medio argentino En Infobae Hace algunos años Hace tres años El titular De la entrevista Es Casi parto una báscula En la cabeza A Jesús Gil Entonces Está recapitulando Un poco Y dice Villarreal Habíamos perdido 2-1 En la cancha De Albacete Y entró Con tres guardaespaldas Al vestuario Gritando Me cago en la hostia Me cago en Dios Pero que jugadores De mierda tengo Pats No te voy a hacer Que lo repitas Con la voz De Jesús Gil Porque En fin Es un poco Malsonante todo Entonces Villarreal decía Que todo el mundo Se callaba Pero que él Bueno Que le plantaba Un poco de cara Y que incluso dice Que Bueno En ese momento Que agarró una báscula Y que Estuvo a punto De pegarle con ella Dice Él ya me había atacado Después de un partido Un periodista De la cadena SER Le pidió Si podía increparme Otra vez Porque tenía el micrófono Apagado Y quería la pelea En vivo Yo sé uno Que estaba en la SER Por esas fechas Que hacía este tipo de cosas Decir que estaba viendo Llegar a un presidente De un sitio Y que no era verdad Que ya había llegado antes Pero lo hacía Cuando le daban paso ¿Mi compañero De fórmula nocturna? Sí Sí Correcto Correcto La pachanga La pachanga Tu compañero De la pachanga Y bueno Dijo Villarreal Es un día En el vestuario Casi le parto Una báscula En la cabeza Porque Porque me había faltado Al respeto Así que No todos los héroes Llevan capa Como digo siempre Y el negro Villarreal Que luego volvió Y siguió teniendo Una buena carrera Es fabuloso En Argentina Jugó en River Plate Había jugado en Boca Juniors Internacional Bueno Y tuvo una oferta también Para volver a A un equipo español Y dijo que Había sido tan mala Su experiencia en el Athletic Que dijo que Ni se la planteó Yo lo que recuerdo Es que era lentísimo Sí Muy lento Sí, sí Lo recuerdo Perdonad No he podido evitar Buscar a Pastoriza Sí Y he encontrado A otro Pastoriza Al cual saludo desde aquí Porque este año pasado Ascendió con el arenteiro De Ocarballiño A la primera ref Va a ser rival Gallego del Lepo El año que viene Que se llama Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos Resumido Nació en Buenos Aires Vino a la cantera del Betis Luego ha ido al Corucho Pontevedra Y está en el arenteiro Resumido todo eso Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos Resumido Resumido Por la sabiduría popular Como Pibe 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 Su nombre Responde al nombre de Pibe Pues mejor Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos Porque la otra reta y la Es un poco Incontrolable Pibe Precioso Cortina ¿Cuál es tu cuarto Centrocampista? Pues el cuarto Otra vez El Atlético de Madrid Yo no sé que tiene este equipo Por la dirección deportiva Sobre todo las anteriores ¿No? Ahora es un equipo Como un poco más Más sosegado Con los fichajes Bueno Muchos pufos También Pero quizá menos Que en época En época de Gil Se ficha más la liga argentina Que nosotros Por eso Eso es lo que nos salva Que no podemos hacer nada Claro No podemos cometer fechorías No Pero en época de Gil Uno de los fichajes O de los paquetes Más recordados Del Atlético de Madrid Fue El único que ha repetido Insiste 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 De año en año Es que se me olvida Bueno Y además Como en estas jornadas Como en el fútbol Que pasa Que estas jornadas De agosto Es como que no No pasa El reglamento Soy como el futbolista Como los partidos De los viernes Sí Continúe Cortina Por favor A lo que voy Kiki Musampa Kizito Kizito Musampa Jugador de Bueno Que yo creo que Engañó mucho Durante toda su carrera No era mal jugador ¿No? O sea No era mal jugador Evidentemente Pero sí Muy poco disciplinado Y eso le acabó Convirtiendo En Pues bueno En En carne de cañón Pero yo creo que Que tiene Esto que a mí me encanta De algunos futbolistas Que es el pedigree De haber empezado Tu carrera En un equipo Como el Ajax Entonces a partir de ahí Muchas puertas Se te abren ¿No? Y además El jugó en el Ajax Cuando O empezó en el Ajax Muy jovencido Todavía apenas jugaba ¿No? Pero cuando estaban Pues allí Finidi No, no El Ajax bueno El no campeón de Europa Pero jugó con toda esa generación Que había sido campeón de Europa Juego con toda la generación De campeones De De Europa ¿No? Después se fue al Al Girondins de Burdeos Todavía muy joven 20 años Y acabó en el Málaga ¿No? Y antes de llegar al Atlético de Madrid Bueno Hizo cierta carrera en el Málaga Y hay una serie de pasajes Que he encontrado Sobre su carrera Que O sea Hay que detenerse en ellos Hay que detenerse en ellos Porque es brutal El día que lo presentan El presidente del Málaga Era Era Puche Fernando Puche Uno de los presidentes Más famosos del Málaga Y empezó a presentarlo así Y dijo Señores Es tú un hito en la historia del Oito Es para mí un orgullo presentarles a un jugador Mupansa Empezó mal ¿No? A lo cierto Diciendo Diciendo el nombre El nombre mal Y luego Moussampa Jugaba de vez en cuando Y bien Un poco así Jugador Rapidito Extremo ¿No? Habilidoso Y Pero de vida Vida nocturna Incorregible Y Muy poco disciplinado En Málaga Por ejemplo Le pillaron Una foto por lo visto Muy famosa En el que estaba el coche de Moussampa Parcado delante de un aparcamiento Que tenían para Para jugadores directivos Ahí en En el estadio de la Rosaleda Y había Y Moussampa Debía tener Una muñeca hinchable En el coche Hombre Que se veía No normal La foto Y claro Aquello fue Pero no Por toda la ciudad Y entonces el Málaga Con muy buen criterio Prohibió hacer fotos ya A los periodistas En esa zona Eso fue Uno de los buenos legados De De Moussampa En Ahí en Málaga Y bueno Muchas Con Peiró Que bueno Imagino que Moussampa En un equipo con Darío Silva Y más gente No era el único Que salía por la noche Pero Pero bueno Tenía muchísima fama De eso Y ahí se fue pagando Su carrera en el Málaga Y a pesar de todo Lo fichó el Atlético de Madrid Con todo eso que tenía A sus espaldas Te iba a decir que no lo hizo tan mal Si lo fichó el Atlético Son de estos fichajes Inexplicables De los últimos años De Gil Y en el Atlético Pues obviamente se estrelló Sí Fue un desastre Fue muy mal Y luego acabó jugando En equipos Pues en Manchester City De la época Cuando no era el El trasatlántico Que es ahora Un poco esa carrera Random Pero que la verdad Que apuntaba Apuntaba que iba a ser así Simplemente pues eso No se tomaba el fútbol Demasiado en serio A pesar de que tenía Tenía cierta calidad Pero la muñeca hinchable Me mata Me parece Me parece un éxito total Y es raro Que no te unfanan al Atleti Porque precisamente Con la muñeca hinchable Podía ir Por el carril busbao A entrenar a bajada onda Sin que le multaran Entonces No O sea Quiero decir Que estaba perfectamente Todo preparado Y que no Es raro Que no Que no funcionara Sí Seguro Seguro que lo hacía por eso Pacheco ¿Qué tienes tú ahora? Pues yo tengo una persona Que Es ejemplo de varias cosas Que me ponen nervioso Me ponen nervioso muchas cosas Como bien sabéis Una de ellas es Los jugadores que se fichan Porque hacen un buen mundial O porque Porque hacen un torneo veraniego absurdo Ese tipo de cosas A mí Me ataca la psiquis Y en este caso Es que ni siquiera hizo un buen mundial Pero Jugó una selección Que entiendo que todos los jugadores Estaban en saldo ¿No? Que fue Honduras En 1982 En el año 1982 Jugadores absolutamente desconocidos Salvo nuestro mitiguísimo Gilberto Gerwood Central de jerarquía De Elche Y Valladolid Y Málaga ¿No? Yo creo que jugó también Total Que empezaron a venir De esa selección Vinieron todos a jugar a España Que era una cosa Y luego no jugaba ninguno El portero era lamentable Arthur Estuvo en el Racing O uno de mis favoritos Zelaya Se fue al Depor Y no jugó ni un partido Sobre el nombre de Zelaya Pecho de Águila Que también Si te llamas Pecho de Águila Ojo eh Bueno Muy buenos namings Y por ejemplo En el caso que nos ocupa Es Ramón Primitivo Y ahí es donde me pongo Nerviosísimo Porque no sé pronunciarlo Es Maradiaga Maradiaga Qué buena eh Sin pasarte La cantidad Sin pasarte De este escaparate Que tenemos Un tostador Maradiós Del Pepe Correcto A Don Joaquín Prat Sí, sí Exacto Bueno pues el Primitivo Acabó jugando en España Una temporada Que honestamente No le he visto jugar un partido Le vi jugar en el Mundial Y era un centrocampista Anodino O sea No existía Pero es lo que pienso Que es que Estaban todos de saldo Y se lo trajo el Tenerife Jugó muy pocos partidos en segunda Una temporada Y se volvió a Honduras Y jugó toda su carrera En Honduras y El Salvador O sea Que no era Pero eso Es que Me gustan estos jugadores Que fichas Porque bueno Porque han hecho Un torneo absurdo O sea es que Es que no han hecho Una temporada buena Es que han hecho Un torneo absurdo Y de repente Te los traes Y piensas Que porque han hecho Un torneo absurdo Pues Makanaki Por ejemplo Por ejemplo Ese tipo de jugador Pero por ejemplo El macho Figueroa Si que me gustaba Que se fue al Murcia Y que llegaba unos punterazos Atómicos Si me gustaba Lo que comentas Pats Del aspecto físico De Madariaga Si A mi es una de las imágenes Maravilloso Verlo jugar nunca de pequeño Porque yo tenía un libro Del mundial 82 Había un libro Por mi casa Con todas las elecciones Y aquellas fotos Del libro A mi me flipaban Porque eran muy diversas Igual salía a Polonia En un campo todo lleno O sea en un campo de arena Completamente helado Otros estaban Otras Bueno era como todo Muy evocador Y las fotos De El Salvador Salía Un hombre Que parecía que tenía 56 años Y era Madariaga O sea y era impresionante Porque decías Que edad tiene Sí Correcto No se podía buscar Y era impresionante 27 años tenía en el mundial Tío Y parecía que lo que tú dices Que tenía 85 Una cosa increíble Alexander Gleb No habría podido jugar Ahí en Honduras ¿No? Con ese clima Imagínate Caes ahí Te haces una costra Ahí en las rodillas Sí Bueno De Mara Diaga A Marañón Guau Magnífico Bueno Vamos a ir rápido Aunque el otro día Como sabéis en mi lista Siempre pongo más de uno Y el otro día En Hice una lista De mis pelis favoritas Españolas Para Flixolet También repensando Que se pudieran ver en Flixolet Que pase por caja Y me pidieron 10 Y obviamente di 11 O sea Que no penséis Que eso lo hago aquí Por algo contra vosotros Lo de dar siempre un nombre más Si es contra los oyentes Es mi naturaleza Y alguien Y alguien en los comentarios Al tuit Donde ponía la lista Y tal Por cierto Os recomiendo las pelis Decía Has hecho como en saber Empatar Que siempre eliges dos En lugar de uno Qué grande Muy grande Pues nada Yo os doy dos Porque fue uno El sustituto del otro Y les quiero alegrar Un poco La tarde La tarde noche O lo que sea A Sergio De aquel sporting Que él tanto celebra De la temporada 97-98 Que podíamos meter Cualquier cosa Lo hago Para hacer Malfario Para esta temporada Que ya vamos a tener Triple desencuentro Sergio Español Sporting Oviedo Hay una melange Absoluta Así que Que me vale Kosolapov ¿No? Os vale Kosolapov Os vale Rodrigao Cualquiera De esos dos Uno en la primera vuelta El otro en la segunda Cualquiera Jugaron Seis u ocho Partidos cada uno Fue desastroso Kosolapov Al cabo de los años Salió que el sporting Le debía Cuarenta y tantos mil euros De 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 esa temporada Que supongo Que no vino a reclamar Porque le habrían Le caerían gorrazos Por todos los lados Pero bueno Por recordar de nuevo Esa Esa temporada Del sporting Me vale El ruso Kosolapov El brasileño Rodrigao Menudos Menudos dos No me acuerdo De ninguno De los dos Normal Kosolapov Fue muy Siempre como Muy comentado ¿No? Encima claro Ruso Jugando antes Lediakov En el sporting ¿No? Siempre Claro Esa Si luego viene algo Que es lo opuesto Pues Seguramente era un poquito Mejor Lediakov ¿Verdad? Recuerdo Sí Un poco Buenísimo Por detalles Buenísimo Recuerdo mucho A Kaiku En aquel equipo Kaiku Muy bien En el doku De movilidades Está muy cachondo Kaiku muy bien Sí Qué buen naming También Kaiku Buenísimo Batidos Espléndidos Excelente Cortina Tú siempre Estás ahí Con un ojo puesto En el farolillo rojo De primera ¿No? Por a ver si Hace más puntos Que el sporting aquel Y se salva el récord Una temporada más Sí Yo no tanto Pero tengo un amigo Que todos los años Me lo recuerda Cuando ya Cuando ya Hay en su mamá Es que No soy yo el amigo Aclaro que como a mí Me han colgado El San Benito No soy yo Un amigo mío Obviedista De verdad De cuna No he reconvertido Como Miguel Siempre Cada vez que alguien Suma uno más Que el sporting Me manda un mensaje Son mensajes así Como crípticos Como Bueno Y descorchamos Lo deja Ya lo entiendo Entonces Es un narrador De Mediapro Que dicen Ahora les da por decirlo De descorchar En todos los partidos ¿Sí? Cada vez que uno mete El primer gol Ah vale Se descorcha El marcador Y este tipo de cosas Se descorcha Igual da puntos Para esta cosa de la liga Casi lo prefiero Se abrocha la jornada Se abrocha la jornada Desprecintar también Se desprecintar los equipos Sumar Sumar ¿Cómo es? Sumar de a dos Sumar de a tres ¿Cómo es eso? Sumar de a tres De a dos ya no se puede No se dice mal Sumar de a tres Unidades en vez de puntos Es otra También Que madre mía Me da a mí Lo que le da a Pach Cuando ve cosas Estas de fichajes absurdos Me da a mí Están a esto De la Rioja Babazorra Sí Sí Por cierto Que de Marcos Le cambiamos Le cambiamos De comunidad En su día Disculpa En el anterior programa Es a la vez De la zona Donde se hace Vino de Rioja Quizá por eso Mi confusión Bueno pues yo también Voy a tirar Para Para el Athletic Estamos hablando Durante todo el programa De que la liga Es una ruina De que no nos Ficha nadie nada Quitando el Real Madrid Que si Cualquier liga De medio pelo Gasta más que Nuestros equipos Claro es que Nosotros miramos Hacia atrás Y vemos Roberto Ríos Dos mil Doscientos Millones De pesetas El mejor Traspaso de la historia El mejor El mejor Claro O sea Hubo una época En la que Roberto Ríos Costaba Dos mil Doscientos Millones De pesetas Esto Yo creo que Ya está Increíble Como Lardín Y Roberto Fresnedoso Juntos Buena Buena unidad De medida Bueno Roberto Ríos Que os decía antes Que quizá No sea muy fiable Wikipedia A veces Para ver Los lugares De nacimiento He estado Curioseando La entrada De este buen Hombre En la enciclopedia Colaborativa Y resulta Que pone Que nació En Fuente Alvilla Qué bueno Sí Supongo que Por su magia La magia Con la que Se acercaba A la pelota Algo tiene El agua De allí En la entradilla Pone que nació En Bilbao Pero luego En el recuadro Este de datos personales Pone en nacimiento Fuente Alvilla España Sands Club Sands Club Sí 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 Puede ser Que Roberto Ríos Porque yo es la imagen Que tengo Fuera realmente Un central Al que incrustaban En el medio campo Y nadie sabía Por qué jugaba En el centro del campo Y no más atrás Ahí me pilló usted Yo no opto en malo ¿Le veis alguna Alguna cualidad De centrocampista A este hombre? Sí 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 Tuvo un momento No hace falta Tener cualidades Para dar ese salto A veces simplemente Con ser altote O sea Se da Esa transición A veces se da En los equipos Simplemente por necesidad Ese biotipo Además te piensas Que te va a cubrir Mucho campo Porque es muy grande Aunque también Este era grande De todo O sea no era grande De alto Era muy grande En general O sea típico tío Que le ves Que le cuesta desplazarse Voluminoso Sí No tenía una Que no tiene movilidad Fácil A jugar En centrocampista No tiene movilidad Lateral Claro Pero sí que te Sí que dices Uy este me va a echar Una mano aquí Porque es muy grande Y me va a abarcar Mucho campo Definición de pape dios Sí Y por esto que estoy diciendo Es normal que Javier Clemente Le convocara En once ocasiones Para la Y esa es fundamental Para la selección española Me ha fallado la memoria Menos mal que lo he mirado Porque yo pensaba Que había estado convocado En el mundial de Francia 98 Y pues he mirado la lista Y no estaba Pero me sonaba a mí Que sí que estaba por ahí Porque era su época Bueno de estar con el El Betis Jugó la final de copa Aquella contra el Barça Y lo fiché al Athletic Por esos 2.200 millones Y luego cumple el contrato En el Athletic Y deja el fútbol Con 31 años O algo así Para qué seguir Ya lo había Lo había hecho todo Y te quería preguntar Sobre todo a ti Pats Tu viste jugar a su padre Imagino Eusebio Ríos Era un poco el mismo perfil ¿Le viste jugar? No, no ¿No le viste jugar? Eusebio Ríos Cuando yo empezaba A ver fútbol Era el típico entrenador Que iba de equipo pequeño En equipo pequeño Sí, cogía mucho al rayo En finales de los 80 90 y tal Cogía alguna vez al rayo Pero de jugador No lo he visto No lo recuerdas Eusebio Ríos Tengo la impresión De que era un poco El mismo El mismo perfil De jugador Pero Era la misma No lo sé Me echaba que igual Tú si lo habías visto Como No era por meterme Con tu edad Una vez más Que sabes que yo lo puedo hacer No tengo que buscarme Excusas para hacerlo Así es Porque además Es la auténtica realidad Bueno vamos con la última Estoy mirando Y es del 35 O sea Última temporada Que jugó En el Betis 67-68 Antes de que yo naciera Vale, vale, vale Pues sí No sé por qué pensaba yo Que era más Que había jugado Un poquito después Vamos con la La última ronda Vamos un poquito rápido Si os parece Para Para no cansar Al personal Que luego nos salen Programas muy largos Cortina ¿Cuál es tu último jugador? Pues el último O sea Juego rápido Como rápido No tenía Que era Es otro jugador Del Madrid Brasileño Época de Fabio Capello Y es Emerson El Puma A mí Emerson Es verdad que vino Precedido de una gran De mucha fama Sobre todo por los años De Con Capello en la Roma Bueno Y siempre con Capello En la Lluve Que más Que más le tuvo A sus órdenes Y en la Lluve Cuando la Lluve Baja a segunda Con todo el escándalo De las De las apuestas Pues se viene al Madrid Con Cannavaro Y Yo le recuerdo El escándalo Perdona Cortina De los De emoji Sí Perdón No de las No de las apuestas Sino de De los amaños Eso es Tienen Tienen tantas encima Esta gente de la Lluve Que te confunden Pero Pero bueno El caso El Milan también tiene Milan también Sí Claro Milan No, sí Hay muchos Hay muchos Hay muchos Digamos que la Lluve Son plus marquistas Del chanchullo en Italia Y el Madrid Pues nada Fichó en aquel bazar Que era la Lluve Entonces Se trajo a Cannavaro Y también a Emerson Y yo lo recuerdo O sea Francamente Nefasto En el Madrid El Bernabéu Le pitó Muchas veces Y él Bueno Y él Lo decía en público Que no lo entendía Bueno Yo creo que también flipaba Un poco Que le llegasen a pitar Pero como Sería Emerson Para Para que incluso Siendo un jugador Muy protegido Por Capello Le pitasen De esa manera Y Como sé que todos Lo tenemos fresco En la memoria Hay que recordar Que a Emerson Le llamaban el Puma Por una cosa Muy gilipollesca Que es que Que se mueve lento Pero al final Te caza Esta magia Del periodismo Pero el apodo Que El apodo Que me gustaba De Emerson Que valía Para Santillana También Ese apodo ¿Cómo? Que valía Lo de Puma Valía también Para Santillana Total Total Para José Luis Rodríguez En la versión En la versión Gran jugador No Yo creo que Mejor jugador Que Emerson Pero a lo que voy Que es que El apodo Que más me gustaba De Emerson Era uno Con el que Se refería Siempre a él El mono Burgos Cuando comentaba Partidos en la radio Ya no recuerdo La emisora Y le llamaba El mochilero Por aquel estilo Tan característico De andar De Emerson Un poco Con la espalda Curvada Siempre un poco Chepa Que era Su poco Su estilo De Paco González Un paso Un paso Desastroso Por el Madrid El de Emerson Paco González Le llamaba El señor Emerson Por eso mismo Que era como Un señor Ahí El aspecto El aspecto De alentico jubilado A Igor Desesperante A Igor Que joroba Y como siempre Como siempre Que sale Emerson Aquí Tengo que decir Emerson Un futbolista De pelotas Brasil Siempre hay que decirlo ¿Sabéis que Pepín 3 Compuso canciones Para el Puma? Para José Luis Rodríguez Ahí lo dejo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, Wikipedia No, bueno Pats Está esperando aquí Una faceta Humanista De Pepín 3 Sí, es que Tenemos que Traerlo al programa Pepín 3 Estuvimos haciendo Una lista ¿Verdad? De los invitados Que queremos traer Para la tercera temporada Sí Y se nos ha olvidado Meterlo Pero Como siempre vamos Metiendo gente Ahí De esos layo Pues lo haremos Como luego nunca traemos A los de la lista Pues sin ningún problema Exactamente Venga Pachaco El último tuyo Bueno El último Voy a decir Ricard Puch Y ya está Y no tengo Y creo que ya Con esto ya ¿Qué tal lo está haciendo En su aventura En su sueño americano? Según él Es el MVP De la liga ¿Y tú Tienes motivos Para dudarlo? Ninguno Me parece que ahora El señor Messi Quizás Pueda optar A ese título también Pero vamos Es mejor Ricky Claro En la cadena Ser Se me recuerda mucho Aparte por los palos Al pobre pape Dios Por decir varias veces Que Nico Melamed Hace años Cuando salió Ricky Puch Que Nico era Nada Yo creo que todavía Era juvenil Que Nico Melamed Era mucho mejor Que Ricky Puch Y me lo recuerdan Como un acierto No es que Nico Haya alcanzado Otras Le estamos esperando Todavía Tampoco Quiero ver yo en segunda Al señor Melamed Perdón Perdón En Hyper Motion Me van a equipar En la liga Hyper Motion Perdón Perdón Y me gustaba Svarts 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 era bueno Svarts era bueno Y por eso estuvo solo una temporada Y Bjorklund estuvo tres Yo creo que porque los que le rodeaban Pero Bjorklund Pero Bjorklund jugaba atrás Sí Medio campo Medio campo Por delante la defensa No Yo creo que era central 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 Pero estás aquí metiendo aquí Sí Venga Dí que Svarts era malo Y así lo cubres Estás metiendo malos a Granel Sin puesto Granel sí que era centrocampista Pues ahí lo dejo A mí Bjorklund me parecía horrible Y jugaba porque los demás eran bastante buenos La prueba es que se fue Bjorklund Que estuvo tres años Y el Valencia empezó a ganar ligas Y ir a finales de la Copa Europa Así que Ahí lo dejo Pero sí pues Quedamos con Svarts si queréis Pero Svarts sí que era malo Pero a mí me gustaba mucho Bjorklund hoy en el Valencia Podría jugar como de diez De creador de juego Un poco Echándose el equipo a la espalda Yo pienso A la espalda de Messi Bueno pues Cierro yo entonces Ya para no perder mucho tiempo Voy a hablar de un jugador Al que ya me he referido aquí En múltiples ocasiones Y es que yo En cuanto veo la oportunidad De recordar a todo el mundo Lo malo que era que Dira Lo hago O sea No confundir con Chedira No porque Chedira sea bueno Tampoco No pero Chedira es más Pero es delantero Carleto lo podría meter Como centrocampista Pero es delantero Es delantero El marroquí En cambio Sami Que Dira Qué malo era Marroquí se hincha Meter goles en Italia ¿No Sergio? Sí señor Metía goles Sí tenía En la Juve jugó mejor De lo que yo pensaba Que iba a jugar No pero Chedira No que Dira Sergio Chedira Ah Chedira Ah yo decía Chedira Claro Ah vale no Yo decía Yo decía El propio Yo decía Sami Te metió Metió sus golitos En la Juve No te podías meter Con Chedira Cuando estaba en el Madrid No podías decir Que era malo Porque era de Mourinho Y ibas contra la línea De flotación Y tal no sé qué Se fue Chedira Nadie lo ha hecho Nunca de menos a Chedira Esto nunca lo había dicho Yo en este programa ¿Verdad? No Me dijo Me replicó uno Pues Chedira fue importantísimo En la Juve Luego para llegar a la final De la Champions Contra el Barça Mentira Mentira Estaba en el Madrid todavía 14-15 Estaba en el Madrid todavía Y ahí sigue Una temporada más Ahí está viendo pasar el tiempo No es la pachanga de Alcalá Es La glorieta Paqui En esta primera glorieta Paqui De la temporada Pach Filosofía pura Filosofía pura Se ha puesto un poco Panenquita ¿no? Filosofía pura Pach Esto es para retratarnos Filosofía pura Lo que estás haciendo es Blanquearme mis errores de hoy También Sí porque Lo agradezco yo Pach Es correcto Queremos Queremos Bueno vamos a proponer Una lista De futbolistas Que son más bien Mediapuntas Y la pregunta que hace Pach Es ¿Son estos Mediapuntas Centrocampistas? Poniendo etiquetas Un poquito A los jugadores ¿no? En este caso Es lo que nos propones Pach Sí es que yo tengo Ahora veremos Los jugadores Pero ¿Qué son? O sea Si solo hay Portero Defensa Centrocampista Delantero ¿Estos qué son? Porque Claro claro Para Carleto En el programa de hoy Hubieran sido centrocampistas Con total tranquilidad Pero Y la gente Normal ¿Qué opinaría de esto? Claro Yo puedo proponer Uno también Para la Para la La horita de hoy Sácame El que quieras Venga pues Empiezo con el Que se me ha ocurrido A mí Que es Venga Brahim Díaz Yo es que no lo he visto Jugar mucho Pero Es Es delantero Yo creo que es más Delantero Que centrocampista Tampoco ¿No? Centrocampista No es O sea Como dice Como dice El sabio Alfredo Relaño Al que saludamos Especialmente Desde aquí En En mi fútbol En el antiguo Testamento Todos estos Son Centrocampistas Solsona Era centrocampista José María Era centrocampista Por hablar de Gloria del español Eran centrocampistas Metían goles Y Y Y Y Y no defendían Que es la otra Metían goles Y no defendían Dices Coño Metían goles Y no defendían Delanteros Pues no Centrocampista Ahora ya En el nuevo testamento No tengo ni puta idea Centrocampista Que no mete goles Tampoco defiende Y no Y bueno Es un Riqui Puig Inconstante Aunque ahora en Madrid Llevan tiempo vendiendo Que Que ha venido Un hombre nuevo De Milán El hombre nuevo Va a jugar Máximo Cinco partidos Esta temporada Y de pintar Lo dejo aquí Para que luego Como siempre Pues Out of context Me saque en diciembre En evidencia Los delanteros son O extremos O delantero centro Esos son para mí Los delanteros Todo lo demás Centrocampista Y hay centrocampistas Ofensivos Y defensivos Como toda la vida de Dios Claro Pero luego están Estos jugadores Como hemos hablado muchas veces Pablo Sarabia Que lo llevan a la selección Y pone delanteros Sarabia Sarabia no es extremo Ni es delantero centro Es que al pobre chaval Lo han puesto de extremo Muchas veces Luis Enrique entre otros Pero que no lo es El extremo Si es extremo Es extremo El extremo delantero Bien Bueno Segundo nombre De la glorieta paquí de hoy Primero propuesto por Patch Es Laudrup No sé si es Michael o Brian Patch Michael 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 Imaginaba Imaginaba Es centrocampista Laudrup Yo si lo veo Yo creo que no Tú eres el único que no Patch Es que yo creo que no es un centrocampista Laudrup Entonces es un delantero Era malísimo Es que es delantero Era Laudrup delantero No Empezó de delantero Empezó de delantero En la Juve Era delantero Y era malísimo Claro pero ahí Exactamente Bueno bueno O sea No empecéis con vuestras teorías Que no le interesan a nadie No Escuchemos la tuya Que sí que nos interesa No tío Yo es que Mira Te voy a contar Por qué he puesto esta pregunta Porque hoy Quien dice hoy Dice hace unos días Leyendo el marca Han puesto Una cosa que me ha parecido Bastante absurda Que era Los 11 iniciales teóricos De cada equipo de primera Elegidos por los redactores Entonces yo digo Pero ¿Qué hacen? En el Betis Era Arriba Ayose Borja Iglesias Y Luis Enrique Isco En una línea de tres En el medio campo Isco ¿Pero qué me estáis contando? O sea ¿Cómo va a salir El Betis Con un 4-2-4 absurdo? O sea Es que Van en Quilmo Por eso Entonces Digo Bueno pues este debate Merece la pena tenerlo En el máximo foro De inteligencia deportiva Futbolística Que existe en este país Hasta que yo saque La pachaca de Alcala Que es esto De momento ¿Cómo va eso por cierto? Digamos que las ofertas Se acumulan Se deben estar acumulando En algún lado Porque no me ha llegado ninguna Entonces entiendo Que por lo que sea Pues tendré el mail lleno O algo ¿Has mirado en la carpeta spam? Puede ser Tengo que mirar Tengo que mirar Pero no El siguiente Nombre de la lista es Riquelme No sé si es Juan Román O Rodrigo Juan Román Riquelme Juan Román Juan Román Juan Román sí Es centrocampista Para mí Yo sí Yo sí lo veo claramente Aquí sí Pero ¿Por qué lo veis lenta? Porque es lento Porque es lento Entre otras cosas Sí Lento quiero decir Lento de trote De movimiento De movimiento Sí, claro Rapidísimo con la cabeza Y con el juego de pies Lento de velocidad Claro Sí, sí Como el siguiente jugador No necesita No necesita desambiguación Por parte de Pats Que no sé qué va a votar Es Isco Es que Isco No es un centrocampista De ninguna manera O sea Ni un delantero tampoco Tampoco Pero Para mí en una clasificación Es centrocampista Yo si lo tengo que poner De algo Lo pongo de centrocampista En el FIFA Estoy seguro que sale Claro En el FIFA Es centrocampista Estoy seguro No Pero yo Pudo de toda la vida Yo juego Si juego 4-4-2 Es el centrocampista Ofensivo Si juego 4-3-3 Que ya no se juega Pues sería el mediocentro Que no hay otro puesto Para él ¿Cómo va a ser Mediocentro Isco? Porque tú piensas En un mediocentro defensivo Si juegas con 3 mediocampistas Tienes otros 2 Para defender ¿Tú ves una reconversión De Isco a lo Pirlo Por ejemplo Que empezó de media punta Y tiró para atrás No Oye Hablando de reconversiones De Isco A vosotros Como profesionales Del medio que sois Esta cosa De la entrevista Esa que le hicieron En el marca Para blanquearle ¿Eso qué os parece? ¿Para blanquearle? Bueno Me parece Me parece Pues Yo que sé Es como Pues como ¿Qué opinión puede tener Isco de sí mismo? Pues excelente ¿No? Pues la va a decir En la entrevista ¿No? Aunque de tapadillo Suelte Yo la entrevista No Y lo que me extraña Es que haya conseguido Un equipo de cierto nivel Incluso Después de esa entrevista Que yo creo que Tampoco le deja Claro Es que Un buen lugar ¿No? Sí, sí A mí Vamos Si era toda una Que entiendo Que era toda una operación Para conseguir un equipo A mí no me parece Que tuviera esa entrevista Ese efecto O sea Yo diría Ah, no, no Claro Es lo que te iba a decir Quítate de aquí Quítate de aquí Tío O sea ¿No? Yo la entrevista No la he leído entera Vi los titulares solo Entonces No sé si tenía esa intención Pero desde luego Es lo que tú dices O sea Yo cuando veo En LinkedIn A gente que pone Algunas publicaciones Quejándose De que no tiene trabajo Y rajando De Empresas Por las que ha pasado Digo Igual esto No es lo más inteligente A lo mejor A lo mejor Pero bueno Como yo no entiendo De LinkedIn Estas cosas Pues igual sí Pero sí, sí Lo de disco Efectivamente Lo que pasa es que Ha encontrado justo El equipo Indicado Para alguien Que viene de Pelarse con Monchi Y atizarle a Monchi Claro Estamos de acuerdo Es el ídolo del sevillismo Ya pero es que Entonces solo puedes fichar Por el Betis Este verano Pues igual era la intención Que va a ser que Fran Garagarza Leyó esa entrevista Y decidió no ficharlo Para el español Sonaba para el español Pues deben de estar Dando entrevistas A todos los jugadores ¿No? Claro Esto Esto me hace mucha O sea Me produce mucha curiosidad ¿Tú fichas un director deportivo? Y luego no hay No hay fichajes Eso me flipa Me flipa Claro O sea Igual no estoy yo Mucho para hablar Pero esto de fichar Alguien para que Curre poco O no haga Muchas cosas ¿No? Me gusta mucho Pero es que ahora Los directores deportivos Hacen las ventas Pero tampoco ha hecho ventas El español Muchas ¿No? Sí Se han ido jugadores Que acababan Ha vendido mucho Y caro ¿Ah sí? Aunque os sorprenda Ah bueno Pues ahí está Ahí está la clave Entonces Ha vendido a un chaval Que se llama Coleosho Por 3 millones de euros Un chaval que Ha jugado 3 partidos Este es el que metió Un golazo ahí Cruzado Sí Con Italia Sub 20 Pero tiene una pinta Regulera Yo creo que está Bien vendido Sí Yo creo que está Maravillosamente ¿A dónde lo ha vendido? Al Bornmouth Bornmouth De Iraola Sí Y está No sé si se habrá cerrado Está vendiendo a Simo Que ese sí que me parece Un error El robot A Simo Está vendiendo a Simo Qué movilidad Isaac Todo como Roberto Ríos Isaac Asim Siguiente nombre De la goleeta Para que de hoy Es La Mela La Mela Es delantero Delantero La Mela No 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 es claro Que La Mela Es que Ahí es donde os pillo La Mela es Isco La Mela es Isco Es lo mismo Isco Habéis dicho a todo el mundo Ay, centro campista Centro campista No Yo es que A La Mela Nunca le he visto jugar Ahí tan atrás Sí Más por las bandas Y luego tiene Más gol Che Hombre Más gol Infinitamente Claro Quién no Bueno Siguiente nombre Es Kevin De Bruyne Uf Yo sí Centro campista Pero si lo pones aquí Es porque Tienes alguna duda O es algo Tiene alguna duda Tiene alguna duda Sí Pero delantero Tampoco es De Bruyne No, no, no Pero es lo que digo Es que están en esta nebulosa Y el que viene ahora Yo ya no sé lo que es Este chico no sé lo que es Y me parece que es bueno En todos lados Eso es verdad El que viene ahora es Antoine Griezmann Para mí delantero Para mí delantero Ahora es delantero Ahora es delantero ¿Os parece que es delantero ahora? Yo creo que no No, no Esta temporada pasada Ha sido el organizador Bueno, es un delantero Que hace más cosas Pero antes era delantero De hecho hay un Hay un vídeo brutal Que sacan de Lo bien que juega Griezmann En el Atlético Y el vídeo lo demuestra En todas las jugadas Pero es mágico Porque a la vez Sale Morata Fallando todos los pases Que le da Griezmann Y es maravilloso Por la ley Por la norma Pach Platini Sería delantero Y Platini Siempre fue centrocampista Centrocampista Ahora sería delantero Por el fútbol del Nuevo Testamento Sí, sí, es correcto Pero eso para mí Es un centrocampista Estoy de acuerdo Tienes razón Sí Ahí para mí La figura mágica Es el jugador Que es segundo punta O sea que se da poco Pero cuando sale un jugador De esos Que puede jugar exactamente ahí Y además tiene mucho O sea cuando digo Tiene gol Tiene mucho gol Yo que sé Como tenía Enrico Chiesa O alguno de estos Claro Es que eso Para mí es lo mejor Que se puede ser como futbolista Ahí sí que tendría muchas dudas De coño De qué juegas Sergio Lo habéis inventado en Italia Donde en un momento dado Desaparecen los extremos Y se reconvierten En centrocampistas De banda De correr y subir Y correr y subir Fortalece el medio campo Y dejabas Un 9 Y uno detrás del 9 Que toda la vida de Dios Ese era un centrocampista Ofensivo Y ahora es Pues un segundo delantero Un trecuartista Eso que Sí Esa milonga Esa milonga Que venden los Los panenquitas Nos gusta del guardista Si nos ponemos Hacemos el libro De El libro de la táctica WM Que hizo nuestro querido Martí Lo hacemos aquí En los Espérate Espérate Justo tengo Tengo a Corner aquí En línea directa Un segundito Estoy llamando Sí Vamos Oye que vayan preparando papel En la imprenta Que compren unas cuantas bobinas Porque madre mía En la primera parte Eran mil páginas Sí Por cierto Martí anunció el otro día Que tiene Nuevo libro sobre Guardiola Para finales de año Que cierra la trilogía De Trilogía guardiolística Por muchas ganas La verdad Le leeremos con Con mucho cariño Como siempre Y Con mucho interés Porque lo que cuenta Siempre está Muy bien Y sobre todo Si esta vez Lo hace un poquito más breve Pues también nos ayudará A poder seguir leyendo Novelas Y otras cosas Que también nos Nos interesan El penúltimo nombre De la glorieta Paqui de hoy Es Un recién llegado A la liga Jude Bellingham Al que parece que quieren Echar un poquito más Para adelante ¿No Patch? Ese es el tema Es que Ahí te he visto Claro Es que Ostras Yo de verdad Rodrigo Bellingham Vinicius Y bajamos Bajamos Amigos Otro descenso Para José Lu Te ponen más para adelante Porque no Porque no hay más Claro Es como Y Vinicius centrado Vinicius centrado Tirando penaltis Vinicius Amigos Tirando penaltis O sea Hoy de hace unas semanas Vi que había un vídeo En la tele Que decían La VRB Os acordáis La MSN La BBC Ahora es la La VRB Vinicius Rodrigo Bellingham Eso Tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Eso es la verdad Hombre Empezando porque Antes Ese tipo de chorradas Tenía algún doble sentido Ahora ya ni eso Pero ahora ya Lo que salga Que parece un poco Lo que está haciendo Ancelotti Con la Con la alineación Un poco Tengo esto Y bueno Vamos a ver Si nos funciona Yo Mi teoría Con respecto De Ancelotti En este caso Antes Que le podías Contestado esto Al que te dejó Entrar en el estadio Mi teoría De Ancelotti Es que está haciendo Todo esto De poner a Bellingham Delantero Porque quiere que le echen Ya Entonces La cosa es Voy a hacer todo mal Para intentar Irme a Brasil Tranquilito O sea Ni siquiera forzar O sea Ya en septiembre Octubre Diciendo bueno Vamos a ir ahí Buscando casa Con tranquilidad Y entonces Va a hacer Todo lo posible Cualquier invento posible Yo no descarto Por ejemplo Mendy Delantero Centro Ese tipo de cosas Y ya veréis O sea Bueno Queda grabado Aquí queda todo grabado Muchas gracias Miguel Ya nos lo recordará No yo no Si yo Yo no indexo Los programas Pero luego hay gente Que los ve Meses después Los indexas aquí Y Pacheco lo dijo 24 de agosto Del 2011 De alguna cosa Me acuerdo Pero los malos Son los que ven Los programas Muy en diferido Y nos ponen El típico comentario Este programa Ha envejecido Muy mal Tú sí que has Envejecido mal Se lo vamos a responder Hay que tener Una plantilla De respuestas Bordes Para este tipo De casos Sí Como el de Ryanair Os habéis olvidado De no sé quién Tú sí que lo sabes Disfruta ya de fútbol Claro El community manager De Ryanair Ese es el que marca El camino Efectivamente Ese tipo de cosas Dice alguien Que poco espacio Hay en los vuelos De Ryanair Y le dice Kari dobla las piernas Y cosas así Bueno y último nombre De la glorieta Paqui de hoy Acaba de dejar El Real Club Deportivo Español Es Deni Suárez Para mí sí Es que Deni Suárez Es tan malo Vas a decir Es tan malo Que no es nada Es que no se merece Ni que levante el dedo O sea Ni que haga ningún gesto Hacia él Simplemente Ya está Eso es todo lo que tenía que decir Este desprecio Por Por un profesional Que lo ha dado todo En su breve paso Por el Real Club Deportivo Español Sí, sí Increíble Qué vergüenza Madre mía Oye Has venido a las vacaciones Nada zen Ya Esto no me conviene Para mi carrera periodística Decís Te han llamado Para colaborar Esta temporada En En algún medio Para cumplir Tu sueño Se viene Se viene temporada Difícil parece Sí Porque ya os digo La pachanga de Alcalá Que yo le tenía mucha fe Porque me parecía Un proyecto Bueno Que estaba muy bien montado Muy bonito Estaba muy sólido Pues Pues no ha habido manera De colocarlo Yo pensé que iba Que iba a coger La Iba No sé Ser un caballo ganador Hombre Sí Pero igual Y digo Y si no es en España Pones Radio Caracol Algo Pero no al final En Miami En Miami Comunidad latina allí Claro Sí, sí Igual No descartes un Netflix No Última hora Como los de Sálvame Radio Salil No Estate atento del correo Radio Choyu Ahora No 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 ¡Gracias!